Bien, formalmente, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas sean a este Congreso de Estética Dental 2023. Para nosotros es un gran privilegio, un gran honor tenerlo a todos ustedes por acá. Bien, en este momento tenemos el gran privilegio de presentarles al licenciado Jason Peñaló, el cual posee una licenciatura en Administración de Empresas, Universidad Tecnológica de Santiago Utesa, Certificación Internacional de Consultoría ADC Escuela de Consultores, LAUTCA, Gran Máster en MBA de Administración y Dirección de Clínicas Centales y un becario de Iniciativa de Jóvenes Líderes de las Américas, de la Embajada de los Estados Unidos. Así que bueno, sin más preámbulos, démosle un fuerte aplauso al licenciado Peñaló. Buenas tardes. Wow, pero cuánta energía tienen ustedes. Buenas tardes. Así sí se escucha como con mucha energía. ¿Dónde está el micrófono? Entonces, hoy vamos a conversar sobre marca personal. Tengo el honor de dar ese inicio a esta conferencia de marca personales. Hoy vamos a empezar a generar dinero. ¿Quién ha estudiado odontología por generar dinero? Son todos tímidos. Solamente cuatro manos levantaron, subieron, lo que significa entonces que el resto está estudiando odontología pero no se va a hacer de cuarto. Entonces va a morir sin dinero en la cuenta bancaria. Como que suena a feo, ¿verdad? Repito la pregunta. ¿Quién está estudiando odontología para hacer dinero? Ah, ahora cambiaron la opción. ¿Quién quiere un yate, una casa, un buen vehículo, retirarse a los 50 años? Ahora sí. ¿Quién quiere vivir sin un dolor de espalda baja después de tantas horas de trabajo? Ahora sí. Bien, mi nombre es Jason Peñaló, tal como lo habían mencionado en la parte de la presentación y hoy vamos a conversar un poquito sobre marca personal. Es uno de los temas que, sin duda alguna, debemos empezar a explorar a la parte de marketing. Si bien es cierto, la administración de la clínica, y eso es en lo que yo estoy especializado en todo el tema administrativo, vamos a trabajar el marketing más allá que atracción de pacientes, sino como una herramienta para que ustedes puedan posicionarse. La odontología como tal no es tan simple para atraer los pacientes porque no vendemos libra de arroces, tampoco vendemos un cuarto de aceite, no vendemos goma. ¿Qué significa eso? Que lo que estamos vendiendo es salud y eso lleva ciertos criterios a la hora de ventas. Por eso ustedes cuando lleguen al paciente a su clínica no le van a dar la oferta de dos por uno. Gracias. Tampoco le van a decir al paciente que el blanqueamiento le salió a mitad de precio, porque el depósito no se lo vendió o está a mitad de precio tampoco. Sino que ustedes van a vender desde otras perspectivas y en este caso vamos a estar trabajando la marca personal. Mi objetivo fundamental es darle a ustedes trucos para que desarrollen su marca personal y explicarle de dónde nacen las marcas personales. Ese es mi objetivo en este entrenamiento. Presentarme un poquito más detallado. Soy administrador de empresas, no, no soy odontólogo, lo que significa que para mí es un honor estar dentro del mercado de ustedes y poder apoyarles a la parte administrativa de su clínica. ¿Cómo yo llegué al mundo de la odontología si no soy odontólogo? Pues creo que mi pasión era la odontología, aunque no lo sabía y en el 2018 me di cuenta de ello y empecé a explorar. Partiendo de las necesidades de ustedes, más habilidades que yo tenía, pues entonces empecé a escudriñar el mundo de ustedes y a partir de ese momento me he dedicado a conocer toda la parte administrativa de una clínica dental. Soy fundador y asesor de DEX, la única empresa de República Dominicana que acompaña a odontólogos en la parte administrativa, marketing y financiera con la intención de que la clínica pueda empezar a ser rentable y que no pierda el sentido humano. Yo les pregunté que quién estudió odontología con la intención de ganar dinero. poquitos levantaron la mano, pero cuando les recordé que se hace con el dinero, todo el mundo levantó la mano. El objetivo es que ustedes puedan producir dinero, pero que no se pierda el valor humano del servicio. Porque si bien es cierto conseguir dinero y empezar a trabajar puede hacer que nos convertamos fríos, macabros y malas personas, según muchas opiniones, la intención final es tener un estilo de vida como el que nosotros queremos, pero que no se pueda perjudicar o no se perjudique al paciente. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en DEX, que tú puedas producir dinero en tu clínica dental, en tu práctica diaria, pero que no pierdas el sentido humano delante del paciente. Tengo una licenciatura en administración de empresa y un gran MBA en dirección estratégica de clínicas dentales. Cuando menciono dirección estratégica de clínicas dentales es porque si tu clínica está estancada, literal, en 10 minutos de conversación, yo sé dónde está el problema y lo podemos solucionar con un plan estratégico de trabajo. Y eso es a lo que yo me he especializado. Soy mentor certificado y consultor, lo que significa aquí que yo te voy a acompañar en el paso a paso para la resolución de conflictos que tú tengas dentro de tu clínica. Ese es el perfil. Ahora, yo hoy celebro varias cosas. La primera, estoy en un escenario más amplio, en esta honorífica universidad. Tuve el privilegio de estar aquí el año pasado, en mi primer consultorio, en la conferencia. Y en esta ocasión, pues me toca exponer sobre marcas personales. Y esa es una celebración que yo tengo, porque en el 2018, a nivel de ambición, yo establecí bastante claro que iba a ser conferencista en materia de gestión de clínicas dentales de la República Dominicana y Latinoamérica. Pues he empezado. Y estar aquí es un logro para mí. Pero más que eso, yo celebro que ustedes están ahí sentados. Porque significa que hay una generación de odontólogos que está empezando a entender que la clínica no es un ventorrillo. Que la clínica no es un colmado. Yo celebro de que ustedes están empezando a entender de que ustedes requieren, necesitan, con carácter de urgencia, empezar a pensar en sus clínicas como unidades productivas de dinero, como negocio. Paréntesis, mayúscula, subrayado, cursivo y en negrita, sin perder la parte humana del servicio. Durante todas mis conferencias voy a mencionar lo mismo. Producir dinero sin perder la parte humana del servicio. ¿Por qué ese debe de ser el gran objetivo de ustedes? Entonces, nunca perder la parte de por qué ustedes estudiaron odontología desde la vocación. No perderla, pero sí se va a producir dinero. Entonces, como eso es lo que yo estoy celebrando, yo quiero saber qué celebran ustedes en función administrativa. Esto, vamos a hacerlo en una conferencia, pero ya ustedes me conocen. Así que yo lo voy a poner a ustedes a hablar también. Díganme algo que ustedes celebran a nivel de clínicas dentales y República Dominicana y sus realidades. Yo celebro que ustedes están aquí expandiendo sus conocimientos administrativos y también de marketing. ¿Qué celebran ustedes? ¿Qué celebran? Son tímidos. Yo no creo que ustedes sean tímidos. Ok, me animo yo a seguir celebrando entonces. Celebro que ninguno de ustedes tiene todavía, se le ha quitado el miedo, aunque están en su propia universidad de levantar la mano, pero al finalizar la conferencia, créanme que todos van a estar conversando y desarrollando su marca personal. Partiendo de ello, ¿qué tú esperas en esta conferencia? ¿Tú esperas una libreta y empezar a tomar apuntes y dejar las informaciones guardadas y no llevarlas a la acción? ¿O tú esperas realmente llevarte el conocimiento para desarrollar tu marca personal? Empiezo a hacer preguntas, mis conferencias, mis seminarios y talleres son de muchas preguntas, con la intención de que ustedes empiecen a moverse. Tengo aquí doctores que han participado ya en algunas actividades y saben que yo hago muchas preguntas. Y aquí les dejo esta pregunta. ¿Cuál es el objetivo de ustedes? Llegar aquí. Y yo cuento con que sea que ustedes no vengan a tomar anotaciones, sino a llevarse el conocimiento y lo pongan en práctica. Partiendo de ello, momento de hacer selfie. Ya ustedes saben que también esto es una práctica que hacemos. Permíteme mi teléfono, por favor. Este es el momento de echar vaina. Claro, hay que decirle a todo el mundo que nosotros estamos en la conferencia y que ya iniciamos, así que empiezo yo. Y luego van ustedes. Señores, estamos en San Francisco. Digan, wey, señores. Vamos a iniciar la conferencia sobre marca personal junto a los chicos de Odo Magazine. Momento de ustedes hacer lo mismo. Saquen su teléfono, tomen su selfie. No van a grabarse, tranquilos. Tomen su selfie. Suben su foto a redes sociales y nos etiquetan. Nos van a etiquetar a Odo Magazine, Jason Peñaló y también a Juan Félix, que está por ahí atrás, que viene a la conferencia después de mí. Entonces, este es el momento de ustedes. De echar vaina y decirle a todo el mundo que estamos en la conferencia. Recuerden etiquetarnos. Gracias. 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 Entonces, regresando en 3, 2, 1.8, 1.5, 1. Ese fue el momento de decirle a las personas que estamos aquí. Y se van a dar cuenta cómo esa es una de las acciones que hacen las marcas personales para crecer. O sea, que es estratégico que ustedes estén tomándose el fin de este momento. ¿Se dan cuenta? Vamos a iniciar con algunos mitos sobre marcas personales. Si bien es cierto, todo el mundo tiene una marca personal. ¿Quién es el que más habla de la universidad? No lo mencionen, por favor. ¿Quién es el que siempre se le quedan los materiales en la clínica? No lo mencionen, por favor. ¿Quién es el que siempre dice a la hora del examen, tú estudiaste porque yo no estudié nada. Y ese es el que termina sacando la mejor nota. No lo mencionen, por favor. Ya él tiene una marca personal. O ella tiene una marca personal. Y eso es lo que nosotros vamos desarrollando a través del tiempo como marcas personales. Es lo que dicen de ti cuando tú no estás presente. Eso es una marca personal. Puede ser positiva o puede ser negativa. Tu intención es que sea positiva, no negativa. Algunos mitos de marcas personales son estos. Lo primero es que no es para todo el mundo. Otros mitos. No soy bueno en la cámara. Ustedes se pusieron fríos y amarillos cuando yo le dije que tomen el teléfono y grábense y colóquenle esa historia de Instagram. Muchos le tienen miedo a la cámara del teléfono para publicarla. Otro mito. No soy bueno hablando en público. Y si se me va una S o si digo una palabra mal colocada. Los nervios no me dejan hacerlo. ¿Dónde está la doctora que está ahorita? Los nervios no me dejan hacerlo, me paralizan. Otra. Tengo miedo. No soy una buena persona para pararme en un escenario. Soy feo. Soy calvo. La gente se va a burlar de mí. Se reirá de mí. Necesito grandes equipos para desarrollar una marca personal. Necesito un iPhone. Porque las fotos son mejores y los videos son mejores. O necesito una buena luces. O peor aún, un buen micrófono. Porque no puedo sonar el perro del barrio. No puede sonar el delivery. A nadie le interesa lo que yo puedo hablar. O lo que yo quiero hablar. Esos son los mitos que nosotros constantemente nos estamos diciendo. Que son las mentalidades de estancamiento que tenemos. A nivel de marca personal, estas son las voces que te están deteniendo a tú empezar a crear una marca personal positiva. Es decir, que son las informaciones que tú mismo te estás diciendo constantemente que te están impidiendo tú tomar acción y desarrollar algo que te haga atraer pacientes dentro de tu clínica. Lo que sí es real es que contigo es suficiente. Tú no necesitas un equipo. Tú no necesitas a mucha gente para trabajar tu marca personal. Contigo es suficiente. Recuerda que la marca personal es lo que hablan de ti cuando tú no estás. No necesitas grandes inversiones. El iPhone sí es chulo. Pero tú puedes empezar con un teléfono cualquiera que tenga cámara. Porque al final, el tema de la marca personal a nivel digital es simplemente tú aparecer hablando. Eres hermosa o eres hermoso, dependiendo del criterio de belleza. Pero realmente tú eres tal como eres. Y eres perfecto. No tienes por qué terminar miedo a como la gente te vaya a percibir. Y abro un paréntesis aquí. Lo que dicen las personas sobre ti no tiene que ver contigo. Tiene que ver de ellos mismos. Porque no te están acabando a ti. Eso tiene que ver con la manera en que ellos se ven a sí mismos y ven el mundo. Entonces, detenerte por ese miedo no es razonable. El miedo siempre va a estar. Y es una realidad. Pararme aquí, delante de ustedes, gente que yo todavía no conozco mucho, causa miedo. Les apuesto que Juan Félix cuando se pare aquí va a sentir nervios también. Y esos conferencistas que ustedes conocen, que tienen éxitos, también sienten nervios. Pero eso es algo normal. Porque los nervios y el miedo siempre están presentes. Cuando ustedes van a hacer un procedimiento dental con un paciente, ustedes tienen nervios. Cuando llega el paciente por primera vez a su clínica, que tienen que venderle un plan de tratamiento, tienen miedo. Es normal. Lo que no deben es defrizarse por él, porque siempre va a estar. Y lo segundo es que aún con miedo, debes de hacerlo. Aún con miedo, debes de empezar a hacerlo. ¿Qué significa esto? Que todos ustedes deben de desarrollar una marca personal, a pesar de que tengan miedo y a pesar de que se sientan que no son lo suficiente para empezar a hacerlo. Así que yo les invito a hacerlo. ¿Por qué algunos doctores tienen éxito y otros no? El resultado de esta pregunta es la marca personal. La respuesta. Muchos doctores, si ustedes lo conocen, han trascendido y se han colocado, posicionado en un mercado con muchos odontólogos y muchos competidores. Pero ellos están teniendo resultados. Y la gran diferencia es que ellos están haciendo que tú no estás haciendo. En este caso, estos doctores han decidido desarrollar sus marcas personales. Por X o Y razón, pues han trabajado de manera constante y han tenido resultados. Eso es lo que yo te voy a enseñar en esta conferencia. Primero, entender cuál es el valor de tu marca personal. Que tú puedas visualizar los primeros pasos para desarrollar una marca personal. Encontrar la razón de ser de por qué tú necesitas tener una marca personal y cuál va a ser ese motivo que vas a tener al hablar ante las otras personas. Descubrir la personalidad de tu marca, porque sí, tienes una personalidad, pero la que vas a proyectar puede ser diferente a tu personalidad. Y cuáles son esos primeros pasos que tú debes de desarrollar para empezar a tener una marca personal. Esa conferencia es mucho más ligera que las conferencias anteriores, porque las anteriores hablábamos con números. En esta es mucho más relajada, porque estamos hablando de personas. Ustedes conocen estas figuras. ¿Quién no conoce ninguna de esas figuras? Todos las conocemos. Uno soy yo. La otra, la doctora Minerva. Norbert, que yo siempre confundo a Norbert y a Juan Félix por los nombres. Y la doctora Virginia. Los primeros pensamientos que ustedes obtuvieron de esas personas, cuando yo mencioné sus nombres, es lo que esas personas han codificado en ustedes. Pero si ellos están utilizando sus marcas personales para vender, para atraer pacientes, para crecer sus nombres, no necesariamente tiene que ser lo mismo que ustedes han pensado cuando yo mencioné sus nombres o ustedes vieron sus rostros. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo un trabajo y ese trabajo es muy individualizado. En esta sesión vamos a discutir las cuatro marcas personales. Voy a utilizar la mía como un ejemplo para que puedan guiarse de ella. Y ustedes también van a hacer algunos ejercicios junto conmigo. Primero es el valor de la marca. Antes hablábamos de currículums, los 90, 2010 hacia abajo, hablábamos mucho de los currículums. Hoy la generación que está pasada de los 40 te pregunta por qué pasas tanto tiempo en el teléfono. Y al final, ahí es donde está la vida de los que son de 35 años hacia abajo. 40 como mucho. Esto va desarrollándose porque hay un cambio generacional. Y en este caso, el valor de la marca es para atracción y ventas como tal. También se utiliza la marca personal para tú poder conseguir trabajos. Antes era el currículum lo que importaba. Ya no. Ya ahora lo que funciona es qué tan cool tú te veas en redes sociales, qué tan abierto tú te veas en redes sociales, qué tan posicionado tú estés en redes sociales. Y eso es marca personal. ¿Por qué hablamos del valor como tarda a nivel de marcas? Si yo les digo Coca-Cola, ¿qué ustedes piensan? Refresco. Y si yo les digo, ¿cómo sería una persona? ¿Cómo sería Coca-Cola si fuera una persona? Probablemente pensarían, hombre, 27 años, que le gusta el deporte, que le gusta pasar tiempo en familia. Y eso es la personalidad de la misma marca de Coca-Cola. Eso mismo sucede con ustedes. Cuando desarrollamos marcas personales, vamos desarrollando ciertas personalidades y ese valor se va desarrollando porque las personas van creando empatía con nosotros en función a lo que vamos desarrollando y a lo que vamos comunicando. Coca-Cola no habla solamente de familia por hablar de familia, sino que ellos han creado un perfil, un valor de la marca destinado a la familia. Y cuando ellos te dicen que, o tú piensas que es un hombre de 27 años, es con la intención, ellos colocan en su publicidad personas de 27 años o un poquito menos, pero siempre lo colocan en familia. Porque eso es lo que ellos están comunicando. Ahora bien, tu marca personal, que va a ser lo mismo que a un negocio, la única diferencia es que es tu rostro, en vez de ser el logo de Coca-Cola, es tu rostro, lleva los mismos procesos a nivel de marketing que una marca no personal. Lo que significa que empieza desde ese valor que tú estás ofreciendo en el mercado que otros no están ofreciendo. Coca-Cola, pasar tiempo con tu familia. Tú, ¿qué estás ofreciendo? Básicamente eso es lo que vamos a ir trabajando ahora. El éxito de la marca está desde la estrategia, seguido de trabajo constante y resultados. Tú empiezas a trabajar tu marca personal a partir de ahora y tienes que tener estrategia. Les mencionaba que uno de mis objetivos, 2018, era empezar a hacer conferencias. No he llegado todavía a la meta mayor, pero voy en transcurso de ello. Y he estado trabajando a nivel de estrategia para poder estar a nivel de conferencias nacionales e internacionales. Pero todo partió desde una estrategia. Estos conferencistas que ustedes conocen, que hoy se paran en escenario, han hecho también estrategias. A lo mejor no estructuradas, pero han pensado y han soñado colocarse en un escenario y han trabajado constantemente y duro para poder estar en un escenario. Pero todo partió desde una idea. Y todo nace desde una razón de ser, o un reason why, que es como lo catalogan los americanos. Aquí nosotros trabajamos el por qué tú quieres desarrollar la marca personal, el cómo lo vas a lograr y qué es lo que tú vas a ofrecer con tu marca personal. Muchos piensan o empiezan al revés. ¿En qué voy a ofrecer? ¿A quién se lo voy a vender? Y luego el por qué. Y a veces se le olvida hasta el por qué lo van a hacer. Cuando hablamos de marca personal, y si también vas a su clínica, en el programa Mi Primer Consultorio se los explico, tienes que tener una razón de por qué tú vas a montar una clínica, porque es lo que va a amortiguar cuando tú estés en caída. Es lo que te va a dar el soporte cuando tú no tengas los resultados que tú quieres. Y en función a eso, vamos a trabajar ese por qué. Si tú quieres desarrollar una marca personal, tienes que empezar a tener esa conversación cruda contigo mismo. ¿Por qué tú quieres desarrollar una marca personal? ¿Por qué tú quieres ser público? ¿Por qué tú quieres exponer tu vida, aunque no sea tu vida personal, pero por qué quieres exponerte a los medios? ¿Qué tú quieres lograr con ello? Y esa es una pregunta que no se responde solamente en una conversación, sino que tú tienes que sentarte a escudriñarla con la intención de dar respuesta. Porque ese por qué se convierte en la filosofía de tu marca. Yo les voy a hablar desde mi marca para ponerle ejemplos. No puedo hablar de la marca de otros porque no conozco la estructura interna de esa marca, pero sí le puedo hablar de las mías para que ustedes puedan entender por dónde va circulando el camino a nivel de desarrollo de marcas personales. Luego trabajamos entonces el cómo. Y ese cómo es partiendo de el por qué tú vas a desarrollar tu marca personal. El cómo lo vas a hacer. Si te vas a exponer a los medios digitales o a los medios tradicionales. Si vas a hacer conferencias o solamente vas a hacer contenido para TikTok. Que si vas a bailar o vas a hablar de manera seria. Que si vas a hacer los retos en redes sociales o tú prefieres mejor aparecer en programa de televisión y programa de radio. Todo eso se va desarrollando partiendo de el cómo lo vas a lograr. Y por último, es qué es lo que vas a ofrecer. Ese qué vas a ofrecer, de manera imprescindible debe de ir con estrategia. Una cosa es lo que yo quiero lograr y el por qué lo quiero lograr y el luego entonces, qué es lo que voy a obtener. Y ese qué debe de ser estratégico. ¿Por qué estratégico? Porque hay muchos pasos para poder lograr resultados. Y una cosa es yo querer ser o tener la clínica más exitosa en San Francisco. Y otra cosa es poder llegar a ella. Para llegar a ella, necesito de manera imprescindible sentarme a trabajar con estrategia. Y eso es la razón de ser. Hay algunos ejercicios que les invito a hacerlo y es responder ustedes mismos. ¿Por qué quieren desarrollar una marca personal? ¿Por qué a ustedes les gustaría desarrollar una marca personal? Muchos pensarán que para atracción de pacientes, pero debe de ir una respuesta más filosófica, más conectada contigo mismo, más conectada al por qué tú estudiaste odontología, que no sea la parte monetaria, pero por qué estudiaste odontología. Partiendo de ello, entonces empiezas a trabajar esa razón de ser y a trabajar ese por qué tú quieres desarrollar tu marca personal. Luego de ello, empiezas a trabajar el cómo, lo vas a lograr y ya por último trabajas el qué. Yo les voy a poner un contexto. Les mencioné que iba a trabajar con mi marca para que ustedes puedan tener los ejemplos. Y voy desde lo amarillo hasta lo azul. Porque recuerden que primero trabajo el qué, luego trabajo el cómo, primero trabajo el por qué, luego trabajo el cómo y luego entonces el qué. Jason Poñaló, yo soy asesor y gestor de clínicas dentales, apoyo a odontólogos en la parte administrativa, financiera y de marketing. Es decir, buscamos la rentabilidad de la clínica sin perder la parte humana del servicio. A nivel de estructura, de reason why, ¿por qué yo estoy acompañando odontólogos? Porque me enamoré de la odontología, no sabía que existía hasta ya después de muchos años y decidí mejor no dedicarme a eso. Porque pude haber estudiado odontología, pero me encantan demasiado los negocios y encontré un nicho y me quedé entonces en la parte resolutiva de los conflictos que tienen los odontólogos. Pero yo hice la combinación de dos cosas, la odontología porque me gustó y los negocios porque me gustaron los negocios. Y de aquí entonces es porque literal yo apoyo a los odontólogos. Fíjense que no tiene que ver con ustedes, tiene que ver conmigo. Entonces esa marca personal, cuando yo la vaya a desarrollar, no tiene que ver con el paciente, tiene que ver conmigo. ¿Por qué yo estoy estudiando odontología? ¿Por qué me gradué de odontología? Y esa era la pregunta que le hacía anteriormente con el por qué. Cuando tú le das la respuesta e entiendes el qué es lo que tú vas a lograr o el cómo lo vas a lograr. Como yo identifiqué el por qué y es porque me enamoré de la odontología y me enamoré de los negocios, entonces viene el cómo. Voy a educar a odontólogos a nivel de cursos, conferencias y seminarios voy a escuchar con muchísima atención las necesidades de los odontólogos y le voy a brindar soluciones a sus problemas. Bastante práctico el cómo lo voy a hacer. Y luego por último, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y aquí lo que estoy haciendo es brindando servicios de mentoría, entrenamiento y acompañamientos en toda América Latina. Esa es la razón de ser, ese es el por qué, ese es el cómo y ese es el qué. Ustedes en sus marcas personales y en sus clínicas dentales deben de llevarlo en ese mismo orden. Primero, ¿por qué voy a desarrollar la marca personal? Luego, ¿el cómo voy a lograrlo? Y luego, ¿el qué voy a lograrlo? Aquí esta gráfica es la esencia de la razón de ser de una persona. La esencia de la razón de ser de un negocio. Y esa imagen lleva al Ikagai. Y esto en contra la filosofía de vida que tú quieres. ¿Alguna vez tú te has preguntado por qué tú estás vivo? Son las 3 y 45 de la tarde. Yo vengo con Pregunta Pesá. ¿Alguna vez tú te has preguntado cuál es el motivo de tú estar vivo? Son muchísimas las personas que están trabajando y van en piloto automático trabajando y trabajando y trabajando pero no se han detenido a preguntarse si realmente están haciendo lo que les gusta. Si realmente están haciendo lo que les apasiona. Y aquí con esta gráfica tú puedes encontrar la respuesta. Primero, voy desde la manera de la periferia hacia el centro. Voy a trabajar en la satisfacción, plenitud y en la emoción y la comodidad. Eso es lo que yo busco con el estilo de vida como tal. Pero para yo poder lograr esos cuatro puntos yo necesito entrar al centro de esta gráfica. Cada uno de estos elementos, cada uno de estos elementos yo tengo la pasión que es un círculo, tengo la misión que es un círculo y tengo la profesión que sería otro círculo y tengo también la vocación que sería otro círculo. otro círculo. Entonces, en función a esto, la combinación de cada una de ellas forma el elemento del Ikegai. A nivel de profesión, cuando yo conjugo la profesión y la vocación que es tú ya tú eres odontólogo y te apasiona la odontología, el conjunto de esto entonces te va a dar por lo que te van a pagar. El paciente no te paga porque tú eres el mejor haciendo restauraciones. El paciente te paga porque tú encontraste la profesión y tu vocación y por eso te convertiste en el mejor haciendo las restauraciones. Pudo haber sido vendiendo neumáticos, pudo haber sido vendiendo o creando supermercados, pero aquí lo que se conjuga es cuál es tu pasión y cuál es tu vocación como tal. Tu vocación es servir, tu profesión odontología. Pero también tenemos otro elemento y es la pasión y la misión. Tu pasión de vida y es básicamente lo que tú amas hacer que se conjuga junto a tu misión. La misión de vida es lo que hace que tú te levantes todos los días a dar tu 100%. La misión de vida es lo que hace que tú de verdad disfrutes lo que tú haces porque encuentras la chispa, encuentras esa magia y es imprescindible tú trabajar con esa magia porque entonces si no lo haces te agotas. La conjugación de pasión, misión, profesión y la vocación es lo que determina el cómo tú vas a generar dinero con tu marca personal y cómo vas a mantener esa producción de dinero a través de tu marca personal. Es una gráfica que toma tiempo, no se hace de la noche a la mañana porque solamente con la pregunta de cuál es tu misión de vida te puede tomar hasta meses responderla porque no significa que porque tú estudiaste odontología tu misión de vida sea sacar dientes o hacer restauraciones, va mucho más que eso y tú tienes que conocer por qué estás estudiando odontología, por qué te graduaste, por qué montaste una clínica dental y por qué atiendes pacientes y esa respuesta no es superficial, esa respuesta es bastante profunda. Lo otro, entonces a nivel de ejercicios lo que ustedes van a hacer es encontrar la respuesta a lo que ustedes aman. ¿Qué ustedes aman hacer? Luego te preguntarás qué es lo que realmente es lo que tú eres bueno. Hay personas que estudian una carrera pero son buenos en otras cosas y se dedican a otros elementos, a otras actividades pero de inicio no debieron estudiar esa profesión. En este caso en qué realmente tú eres bueno. Puede ser haciendo dibujos, puede ser haciendo macramé o dando clase pero entonces cuando tú encuentras la misión de vida que tu misión de vida es la enseñanza pero tú estudiaste odontología termina siendo docente y no por el sueldo sino porque realmente eso te encanta. Entonces aquí empieza esa razón de ser y ese motivo por lo cual tú vas haciendo las cosas. Luego ¿qué necesita el mundo? Actualmente vivimos en una era vamos a decirlo así de la tecnología y de la internet pero seguimos ofreciendo las mismas carreras universitarias hace muchos años pero ahora se necesitan muchos freelancers en tecnología ahora hay nuevas tecnologías en odontología que también se necesitan nuevas personas nuevos técnicos con esa tecnología y nosotros seguimos en función a las necesidades que entendemos que tenemos nosotros y nos quedamos estancados pero debemos de empezar a evolucionar a medida que el mercado mismo lo va haciendo y en este caso ¿qué necesita el mundo? en función a lo que tú vas a ofrecer si el mundo no necesita lo que tú estás ofreciendo por ejemplo macramé ya no se hace esa técnica tú no puedes ofrecer un servicio como tal y por último ¿por qué te pagaría los pacientes? ¿qué necesitan los pacientes de odontología? los pacientes a nivel odontológico actualmente hay escasez de ortodoncia y de odontopediatría entonces si tú amas la odontología y eres realmente bueno con los niños y la gente necesita odontopediatra ya tú tienes una posibilidad fíjate cómo se abre una puerta eso mismo sucedería con la ortodoncia si hay una necesidad si eres bueno en la parte mecánica si eres bueno en la anatomía ya tú tienes una nueva puerta ahí ¿y por qué te pagarían? viene en respuesta a que necesita el mundo el paciente te va a pagar en función a lo que él necesita algunos ejemplos vuelvo y les reitero a nivel de personal de mi marca personal ¿qué vamos a hacer? educar y apoyar a otros a crecer eso es lo que yo disfruto que tú me pagas con una taza de café y yo voy a ser feliz solamente si eres mi amigo si eres mi cliente tienes que pagarme por transferencia o Paypal pero en mi caso yo trabajo y amo lo que hago que tú me dices Jason tengo tal situación en la clínica y yo te voy a dar respuesta por Instagram y si me caes bien te digo vamos a tomarnos un café o una cerveza y te voy a dar la respuesta porque es lo que yo amo hacer ¿en qué realmente yo soy bueno? escuchando a las personas y enseñando ya tengo resultados ya yo sé que soy bueno en ello he desarrollado nuevas técnicas sigo aprendiendo nuevas técnicas hay algunos temas en los que soy bueno otros temas en los que no soy tan bueno pero ya yo me he dado cuenta en qué realmente soy bueno y de aquí entonces ¿qué necesita el mundo? mi mercado los doctores que necesitan aprender de gestión aprender de finanzas y aprender de marketing entonces ¿por qué me pagarían? por hacer que la clínica empiece a generar dinero y dejen de estar encharcadas yo lo encontré pero todo nació desde el por qué yo quería hacerlo y luego entonces empecé a buscar soluciones partiendo también de en qué realmente yo soy bueno porque bastante cuesta arriba si tú no eres bueno en cirugía ponerte a hacer una especialidad en periodoncia o en cirugía como tal es bastante cuesta arriba que porque el mercado necesita odontopediatras y tú no eres bueno con los pacientes pediátricos tú decidas hacer la especialidad en odontopediatría porque te vas a cansar y te vas a aburrir y en dos años le vas a soltar la especialidad y vas a empezar a trabajar con otras áreas por eso entonces en qué realmente eres bueno y qué es lo que te gusta ahora les voy a explicar los arqueotipos de las marcas personales el arqueotipo es las personalidades de las marcas ustedes recuerdan que yo le mencioné Coca-Cola Coca-Cola tiene una personalidad Pepsi tiene otra personalidad así yo le puedo decir que cada uno de ustedes tienen ciertas personalidades a nivel de marketing hay estrategias ¿por qué estrategias? porque yo puedo presentar al mundo quien realmente no soy yo presento lo que yo quiero que ustedes vean y eso se hace con estrategia y partiendo de ello tengo que conocer cuáles son los arqueotipos o las personalidades que existen son 12 en total no voy a profundizar en ellas solamente se las voy a mencionar y vamos a hacer una práctica un poquito rápida con ellas el primer punto es el inocente es una personalidad optimista honesta confiable feliz y soñador empiecen a identificarse una persona corriente es empático realista accesible sencillo y amable una persona sabia es conocedor analítico investigador inteligente e innovador una persona que sea héroe será valiente ganador disciplinado luchador y sobre todo honorable una persona valiosa va a ser reverde irreverente extravagante e innovador un mago será imaginativo carismático inspirador soñador y seguro de sí mismo un amante será apasionado entusiasmo romántico sensible e idealista un cuidador será generoso compasivo altruista protector y cercano los últimos cuatro son explorador que es bastante innovador es imaginativo creativo luchador y persistente el gobernante es próspero líder exclusivo poderoso y privilegiado el bufón es divertido despreocupado alegre optimista y creativo y el creador es auténtico libre independiente valiente y atento se identificaron con algunos de ellos esto se debe a que ustedes tienen marcas ya establecidas ahora si tú no quieres decirle al mundo que tú eres bufón tú puedes diseñar lo que tú quieres publicar y cambiar a nivel social la manera en que te perciben porque recuerda que la marca personal es lo que hablan de ti cuando tú no estás y para construir eso entonces tú tienes que tener un comportamiento delante de las personas para que puedan entonces hablar de ti cuando tú no estás partiendo de ello yo elijo el cómo comportarme delante de esas personas para que me puedan recordar el ejercicio de los arquetipos es seleccionar cuatro personalidades con la que tú haces match o con la que tú te sientes identificado para que puedas entonces diseñar la personalidad de tu marca personal para que me entiendan qué es lo que les quiero explicar las mías inocente optimista honesto confiable feliz y soñador me sigues en redes sociales y te das cuenta que soy optimista siempre te estoy hablando la verdad siempre te voy a vestir con colores azules o colores cálidos o colores un poquito pasteles para que tú entiendas que yo soy una persona confiable siempre me vas a ver reír en redes sociales y siempre estoy buscando cosas nuevas soñador pero también soy corriente soy sumamente empático con las situaciones de los doctores soy realista soy accesible tú me escribes por liem y yo te voy a dar una respuesta en una hora soy sencillo y soy bastante amable pero también soy sabio soy conocedor analista de verdad que yo reviso todas las informaciones que me pasen investigo bastantes informaciones soy inteligente y soy bastante innovador la innovación es una de las partes de los valores de la marca y soy creador auténtico libre independiente valiente y atento y te das cuenta en mis redes sociales que siempre estoy metido en una playa es la verdad pero eso es porque es lo que yo quiero que ustedes vean en mis redes sociales porque así soy yo pero yo puedo cambiarlo y eso ustedes lo van a ver en un año y medio a nivel de plan estratégico en donde mi marca se va a cambiar a gobernante y voy a empezar a ser líder exclusivo y poderoso donde para tú conversar conmigo vas a tener filtros donde tú me vas a ver en lugares más exclusivos donde me verás vistiendo ropa diferente ¿por qué? porque lo que yo quiero que empiecen a percibir de mí los clientes es diferente a lo que están percibiendo ahora ¿por qué? porque es una estrategia de marca actualmente yo estoy posicionando un nombre en un mercado que no existe yo estoy creando un mercado y para hacer eso la marca necesita ser abierta necesita ser confiable y necesita ser transparente pero cuando la marca está posicionada puede cambiar en función a lo que quiere lograr ¿cuál es mi objetivo? tener otros tipos de clientes de lo que tengo ahora porque ya los que tengo están sectorizados y están en un público específico ahora yo quiero trabajar con otro tipo de doctores para yo acceder a ese tipo de doctores tengo que parecerme a ellos y partiendo de eso tengo que cambiar la manera en que me perciben eso es estrategia de la marca personal ¿se dan cuenta cómo yo la puedo cambiar? ustedes pueden hacer lo mismo con su marca personal y para eso son los arquetipos no se pongan tristes que yo voy a seguir respondiendo bien pero el objetivo aquí es que ustedes entiendan que hay una estrategia detrás y que cuando yo empiezo a hablar en redes sociales si tengo un plan estratégico no es por coincidencia sino porque detrás viene algo y esa es la intención de lo que ustedes deben de hacer cuando ustedes encuentran la razón de ser el motivo por el cual ustedes están desarrollando su marca personal empiecen a trabajar con estrategia todo va circulando yo todavía no les he dicho los pasos para ustedes desarrollar su marca personal primero les estoy hablando lo que ustedes tienen que entender antes de decir voy a desarrollar mi marca personal porque después que empiezas no hay vuelta para atrás porque entonces te estanca y empieza la frustración porque empezaste y lo dejaste a media pero te digo algo la odontología se vende y mañana hay un entrenamiento que es un workshop como tal mañana vamos a vender odontología yo voy a enseñarles cómo se vende la odontología en esta era entonces si tú no tienes una marca personal desarrollada y no es que bailes en TikTok gracias tu volumen de paciente no va a crecer a la velocidad que tú quieres porque el referimiento es importante pero llega un punto donde el crecimiento acelerado de tu clínica se ve estancado porque tú necesitas nuevos pacientes y esos pacientes están en la era digital porque hay un cambio de generaciones y si tú no estás a nivel digital estás perdiendo un público pero para tú estar en el mundo digital necesitas tener una marca personal ojo con esto y eso es una de las partes finales no necesito un iPhone yo no necesito una cámara profesional y buenas luces yo no necesito literal ser perfecto recuerdo algo que yo le dije a mi líder de experiencia hace un tiempo porque yo me frustré con un estudio de grabación que estamos montando en mis oficinas que mis oficinas están en mi apartamento gracias y pasó una guagua platanera en el medio de grabaciones y después pasó el perro ladrando yo vivo en una quinta y se escuchaba como que el perro estaba en la marquesina si han estado en mis lives también lo han escuchado yo me frustré ese día ella me dijo haz lo mejor que puedas con lo que tienes a mano y relájate y saqué entonces la mentalidad de escasez en ese momento y volví a hacer lo que yo tenía que hacer porque recordé cuál era mi misión si te fijas y recuerdas constantemente por qué tú estás haciendo las cosas el ruido las distracciones y las frustraciones se van porque encuentras y te mantienes consciente de por qué tú estás disfrutando lo que estás haciendo ya ustedes se dan cuenta en los arqueotipos cuáles son los míos elijan cuatro ustedes para que sepan cuáles son los de ustedes aquí vamos a ahora hacer los ejercicios de algunas de las figuras que yo les presenté vamos a identificar los arqueotipos de Minerva Felipe dígale a Minerva que la vamos a analizar aquí cuáles serían las personalidades que ustedes entienden o la representación gráfica de los arqueotipos de la personalidad de Minerva a nivel de redes sociales lo primero sería ella es corriente porque es empática realista accesible y sencilla para mí pero para ti pudiera ser totalmente lo opuesto pudiera ser que para ti ella sea gobernante porque ella sea una líder que sea exclusiva que sea poderosa y privilegiada te abro entonces aquí un paréntesis aquí entra la empatía lo que yo comunico de mi marca no significa que tú lo entiendas de la manera en que yo lo estoy haciendo ¿por qué? porque tú no eres mi consumidor y aquí abro un paréntesis bastante grande porque las marcas personales deben de ser diferentes una de las otras porque van destinadas a públicos diferentes si me voy a Juan Félix perdón a Norwell si me voy a Norwell yo siempre le confundo el nombre a ellos dos porque yo lo conocí el mismo día a la misma tarde a la misma hora y siempre como que el nombre es el mismo si yo me voy con Norwell ¿cuál sería la personalidad de Norwell? Norwell sería sabio investigador inteligente gobernante líder exclusivo y poderoso ustedes lo han visto en más conferencias que yo ¿sería eso Norwell? pero yo creería que Norwell sería inocente en personalidades porque él es sumamente accesible cuando yo lo he escrito Norwell siempre me responde aquí venimos de nuevo con otro ejemplo si se fijan tenemos cuatro personalidades cuatro marcas diferentes que están en sectores diferentes está la mía que estoy en la parte de los negocios está Minerva que está en ortodoncia en la parte de los negocios está Norwell que está en la parte de la estética y está Virginia que está en la parte de la política entonces ¿cuál es la personalidad de Virginia? la primera debe de ser poderosa líder exclusiva y privilegiada gobernante porque ella actualmente está en un poder de la dirección del colegio de odontólogos les guste o no le guste ella es la presidenta para muchos y ella debe de comunicar una personalidad y esa personalidad debe de ser líder exclusiva y de poco acceso pero se diseña de esta manera también sería sabia porque de manera constante debería de estar escudriñando y trabajando y analizando informaciones si se fijan son cuatro personalidades diferentes y las cuatro comunican cosas diferentes a públicos diferentes empiezan a verlo eso es marca personal ahora si les explico los primeros pasos que ustedes van a hacer para desarrollar su marca personal porque ya lo que le he mencionado hasta ahora son informaciones que ustedes necesitan antes de sentarse a trabajar ahora ya ustedes como la conocen se sientan a trabajar lo primero es el autoconocimiento quién eres tú y en quién quieres convertirte no es la pregunta de quién eres y en quién tienes que convertirte para lograr algo sino en quién quieres convertirte si tú quieres ser exitoso y el éxito es muy individualizado pero tú quieres ser el doctor el ortodoncista de la PAM para el que está más posicionado entonces viene la pregunta después en quién tienes que convertirte para poder lograrlo pero la pregunta inicial es en quién quieres convertirte si tú quieres tener la clínica más monstruosa y que sea reconocido y tener una sucursal en Dubai una en Miami y una en México es lo que tú quieres pero en quién tienes que convertirte después el segundo punto es definir tus objetivos partiendo del autoconocimiento porque con el autoconocimiento tú entiendes cuáles son tus limitaciones y cuáles son tus conocimientos como tal luego entonces vienen los objetivos en tus objetivos viene bastante clara la respuesta qué es lo que tú quieres te haces la pregunta qué quieres quiero ser reconocido tener una clínica la clínica más conocida en América Latina o tener la clínica más grande en San Francisco o ser un gurú en la parte de estética o ser conferencista en la parte de estética cuando tú partes de ello y defines lo que tú quieres entonces empieza a trabajar el cómo lo vas a lograr partiendo de tu marca personal es cuesta arriba subir una clínica dental sin desarrollar la marca personal del dueño no imposible sino cuesta arriba porque la gente quiere humanización y el servicio humano es ver un rostro y el logo acuñado a algo que no es una persona es más difícil de vender por eso tú tienes que desarrollar tu marca personal luego entonces vas a definir los arqueotipos que fue lo que trabajamos ahora mismo y vas a definir partiendo del arqueotipo cómo tú vas a hablar porque resulta que la personalidad también lleva una manera de hablar una manera de conversar si ustedes se fijan yo he mencionado varias palabras que son de jerga y he sido bastante abierto con mi vocabulario pero eso es porque va agarrado de la personalidad que yo estoy exhibiendo porque quiero ser cercano a la generación que va subiendo pero cuando tengo que reunirme con doctores que son más de 40 años tengo que cambiar el vocabulario tengo que cambiar la manera de yo expresarme porque estoy trabajando en función a la marca personal y a lo que yo estoy comunicando y que quiero que se recuerden de mí entonces cuando yo defino el arqueotipo también voy a definir la manera en que yo quiero que mi marca y luego en el punto cuatro es definir el público objetivo no todas las personas con boca se van a convertir sus pacientes y tienen que entender eso y el ejemplo más práctico es en sus clínicas dentales ustedes están rodeados de muchísimas personas y no todos van a su clínica prefieren la clínica de la amiga de ustedes y esto se debe a la empatía y se debe a la preferencia significa que la marca que tú estás desarrollando no hace conexión con la marca o no hace conexión con los gustos de la persona que tú quieres que vaya a tu clínica y por eso se puede mordear y eso es lo bueno de las marcas personales que se toma su tiempo pero tú la puedes modificar con planes estratégicos si tu clínica tú no estás atrayendo los pacientes que tú quieres tienes que volver al punto cuatro y definir de nuevo el tipo de pacientes clínica si estás recibiendo pacientes que regatean por los planes de tratamiento que piden los descuentos y que no pagan tienes que redefinir de nuevo el tipo de pacientes que quieres porque tú tienes el derecho y tienes el poder de elegir con qué paciente vas a trabajar no es al revés no es el paciente que elige eres tú que eliges con qué paciente trabajar porque quien tiene la batuta eres tú tú eres el que tiene el conocimiento entonces partiendo de ello tengo que trabajar el objetivo cuál es el paciente que yo quiero el paciente idóneo para mí luego trabajo ese valor diferencial que te hace diferente a ti del resto de odontólogos si vas a ser ortodoncista que te va a ser diferente a ti de mi nerva si te vas a dedicar a la parte administrativa que te va a ser a ti diferente a mí si te quedas en odontopediatría que te va a ser diferente a los otros odontopediatras pero tienes que definir qué te va a ser diferente porque ese valor diferencial y no es estar bailando en redes sociales es lo que va a decir por qué los pacientes van a ir a tu clínica a través de una marca personal cuando encuentras el valor diferencial entiendes y te olvidas totalmente de la competencia porque te centras en trabajar en ti trabajar con tus posibilidades y en resolver lo que tú viniste a resolver partiendo de el por qué recuerdan el círculo de oro el reason why partiendo de allá vas a encontrar tu valor diferencial después que tú haces eso es que empiece el branding que eliges los colores que eliges el logo que tú quieres para ti la paleta de colores somos especialistas diseñando los colores antes de empezar a trabajar en qué es lo que vamos a hacer pero ya elegimos los colores que lo que queremos trabajar hay técnicas que se llaman colirometría que es para definir los colores que van bien contigo hasta eso está pensado porque significa que si yo me pongo aquí un rojo soy demasiado chillón no me queda bien y no le genero buena confianza a ustedes pero si me pongo un azul me queda bien y genero confianza y me da autoridad hasta eso se piensa ustedes piensan en la resina que van a utilizar nosotros en mercadeo pensamos en cómo tú vas a hablar y cómo te vas a parar para que puedas convencer al paciente de aceptar el plan de tratamiento son expertices diferentes pero en tu caso que vas a desarrollar tu marca personal tienes que trabajar todo desde el concepto hasta la manera en que vas a hablar en tus redes sociales y también delante de tus pacientes porque esa es otra marca personal no es solamente en redes sociales es delante del paciente es en el supermercado es es en el salón cuando te estás haciendo las uñas o cuando estás en la peluquería cuando te paras en el semáforo a comprar una botella de agua todo eso es marca personal porque eres tú quien estás interactuando con una persona y estás siendo percibida y recordada por ello entonces después que tú finalizas ese proceso los cinco pasos anteriores y trabajaste tu branding tú vas a pasar a estos siete pasos uno hacer un análisis FODA y ese análisis FODA es a nivel de trabajo ustedes saben que es el FODA lo han visto en la materia de negocios de aquí de la clínica y también cuando construyeron sus clínicas vieron un FODA aquí van a analizar el FODA personal cuáles son las fortalezas que ustedes tienen como persona cuáles son sus debilidades cuáles son las amenazas que tienen y también cuáles son las debilidades porque adivina qué si te vas si te vas a especializar en odontopediatría y tienes una amiga odontopediatra tú tienes que hacerte diferente a ella para no parecerte demasiado a ella porque si eres amigo de ella es muy probable que ya tú te parezca a ella pero ahora entonces tienes que diseñar a nivel de FODA encontrar sus debilidades para que sus debilidades se conviertan en tus fortalezas porque eso es lo que tú vas a vender enlazado a tu valor en el mercado fíjense aquí donde empieza el tema de las ventas yo identifico cuál es mi fortaleza partiendo de la debilidad de mi competidor luego voy a hacer una auditoría de mis habilidades yo no sé manejar redes sociales no soy bueno en diseño soy muy poco creativo significa que debo de contratar a alguien que haga ese trabajo si lo puedo hacer yo me economizo dinero pero con los ojos abiertos de no convertirme en un bull por lo adelante y es hacer todo yo mismo sino que debo de empezar a delegar los servicios que vas a ofrecer es crucial en una marca personal en este caso ustedes van a vender servicios de odontología pero no van a vender todos los servicios de odontología en tu marca personal por eso ustedes ven que marcas especializadas Norbert Pueyo Juan Félix no hablan sobre ortodoncia están especializados en estética y hablan de estética porque ese es el público de ellos y ellos han identificado en los servicios que van a ofrecer que sea estética ahora bien sus clínicas ofrecen servicios más avanzados pero ellos no hablan de esos servicios al menos desde su marca los medios en los que vas a estar debes de estar en los medios donde están tus posibles consumidores por eso hay odontólogos que ahora están en TikTok bailando no los critico pero están en TikTok bailando las canciones de moda pero eso les atrae pacientes jóvenes porque ellos decidieron que el paciente que quieren está en esa red social en cambio hay otros que están en LinkedIn hay otros que están en Facebook hay otros que ni siquiera están en redes sociales porque el público que quieren atraer no está en esos medios así que tú tienes que definir dónde vas a estar cuáles son los medios de los que vas a participar luego diseño de página web crucial mucha gente le tiene miedo a las páginas web pero ese es el principio de todo para publicidad necesitas una página web para que Google te ubique necesites una página web para escribir y crear posicionamiento y tengas referencia y tengas la estrellita de azul de TikTok de Instagram y de Twitter necesitas una página web porque las personas cuando empiezan a buscar de ti deben de encontrar una referencia tuya y eso es una página web así que tener una página web se convierte en una necesidad básica luego el brainstorm del contenido ¿qué tipo de contenido es el que yo voy a trabajar? fíjense que yo hasta ahora no he trabajado en redes sociales hasta este punto el punto número 6 el 7 yo no he trabajado ¿qué tipo de contenido es el que yo voy a colocar en las redes sociales para tener los resultados? simplemente he estado trabajando la conceptualización de la marca personal por eso es que viene el hecho de que muchos odontólogos piensan que porque el doctor X o la doctora X tenga resultados ha sido de la noche a la mañana pero es porque no hay el de no ven el detrás de cámara si ese detrás de cámara obligatoriamente necesita una estructura necesita trabajo constante sacrificio y esfuerzo para tener los resultados y en este caso la marca personal lleva muchos pasos ahora que hay golpes de suerte si hay golpes de suerte personas que de la noche a la mañana empiezan y tienen resultados pero les aseguro que no son odontólogos así que no le dejen el trabajo a la suerte sino que empiecen a trabajarlo y para concluir siempre voy a finalizar mis conferencias y mis sesiones con los llamados de acción a ti te toca accionar si vas a desarrollar tu marca personal no empiezas a publicar en las redes sociales por publicar no empiezas a trabajar tus redes sociales solamente por decir que estás en las redes sociales trabaja con estrategia para que no te agotes y no termines siendo un sinvergüenza y por último yo te quiero ver desarrollando tu marca personal los doctores que van a tener éxito en los próximos 10 años 15 años van a ser los doctores que estén posicionados hoy porque las redes sociales no van a parar hay un tema de metaverso que se va desarrollando Instagram todos los días se hace más poderosa no se descuiden que Instagram de buena primera empieza con una página web para que ustedes puedan crear su página web para que la gente no salga de la plataforma de Instagram si se dan cuenta y se permiten visualizarlo la era digital no va para atrás ni se va a parar entonces solamente aquellos que se convierten en referencia en el mercado son los que van a poder dominar el mercado y ustedes para diferenciarse tienen que empezar a dominar el mercado y por último el que otros estén no significa que tú no puedas estar es un tema de trabajo constante trabajo constante y trabajo constante para tener los resultados dicho eso quieres verlo en redes sociales cuando empiecen a trabajar sus marcas personales me etiquetan me mandan el reel hey aquí estoy hasta aquí mi participación muchísimas gracias excelente participación la del licenciado Peñaló por favor reiterar los aplausos bien tienen preguntas vamos a ver motívense recuerden si recuerden que el saber nunca está de más vamos a ver alguien tiene preguntas muy bien bien ahora es el momento de nosotros presentar al doctor Juan Félix Rosario del cual pedimos un fuerte aplauso por favor el doctor Juan Félix es doctor en odontología de la universidad central del este con especialidad en dentística restauradora cabe destacar que también posee entrenamientos en odontología estética y por último pero no menos importante posee docente en la universidad católica de santo domingo así que pues sin más que decir recibamos al doctor con un fuerte aplauso gracias aplausos gracias buenas tardes buenas tardes como están como están que bueno estamos un poquito como que pensante no de todas esas cosas que debemos manejar aparte de la parte técnica de odontología yo hoy tengo un espacio que espero que podamos nosotros quizás aprovechar y comentar un poquito acerca de cosas técnicas cosas del día a día las realidades clínicas en una consulta como la mía personalmente que se dedica 100% a la odontología estética restauradora entonces yo hoy iniciando yo quiero como veo muchas personas jóvenes quiero que entiendan algo de lo que nosotros hacemos necesitan entender que nuestra profesión es cambiante lo que era ayer ya no es hoy y no solamente en la visión social sino en la visión que yo voy a tratar hoy día aquí que son técnicas materiales equipos o sea lo que yo realizaba hace 10 años atrás no lo realizo de la misma forma que lo realizo hoy porque la mayoría de las cosas han cambiado entonces como no tenemos la tarde completa para yo hablar 4 horas ni 8 necesito ser concreto en lo que voy a compartir hoy día con ustedes aquí y hoy día lo que yo quiero por favor las personas un poquito el color rojo tienen que descender cuando yo voy a hablar de odontología me gusta hablar de mis realidades y siempre comparto con las personas que se encuentran en un aula conmigo le digo usted es responsable de su realidad cuando un paciente me pregunta por redes sociales que si se fractura un diente si tiene que colocar un implante si tiene que colocar una corona yo siempre digo eso depende de la formación perspectiva de quien tiene el caso de la mano hay personas que colocan un implante con una radiografía ese no es mi concepto hay personas que hacen restauraciones en resina sin aislamiento ese no es mi concepto hay personas que cementan restauraciones con el número de vidrio con fosfato ese no es mi concepto porque eso es un concepto que el tiempo se llevó científicamente hablando ah pero así fue que yo aprendí luego que yo salgo de la universidad quien es el encargado de poder darles refresh a todas las informaciones mi día a día el encargado de darles refresh a todo lo que hago soy yo ahora como profesional de la odontología entiendo que estamos en una profesión costosa por eso siempre en lo que hago voy a ser simple ¿entienden? simple que yo lo pueda repetir exitosamente durante una carrera profesional de 25, 30, 40 años que usted se vaya a dedicar ahora en esos 30, 40 años lo que usted hizo cuando inició no puede ser lo que hizo cuando terminó porque la ciencia no se detiene entonces si yo voy a ver situaciones clínicas y voy a conversar con usted de odontología yo tengo que enseñarle lo que llega a mi consulta lo que yo hago lo que yo tengo habilidad de hacer y con lo que lo hago entonces hoy día muchos dientes anteriores están siendo rehabilitados pero muchos posteriores se encuentran de esa manera porque los de adelante son los que se ven los de atrás no pero lo que hace la función masticatoria de manera correcta son los posteriores ah yo uso los anteriores para desgarrar pero para masticar lo que voy a usar son los posteriores entonces en una situación clínica como esa que se dislocó la restauración que tenía que salió la restauración que tenía y el paciente te dice varias ocasiones he hecho lo mismo necesito hacerme una corona porque creo que las restauraciones en resina no funcionan y yo siempre le digo mira necesito que tú dejes hacer mi proyecto de la manera que lo hacemos aquí porque si se te cayó cinco veces te hicimos cinco veces aquí no fue en otro lugar entonces tú tienes que dejar el trabajo bajo mi concepto bajo mi intención de mejorar las cosas y cuando yo veo el sector posterior y veo que falta una cara oclusal pero que también falta una pared la primera idea que me llega a la mente es como yo voy a reponer esa pared faltante donde la literatura habla que la mayor cantidad de fallas en dientes posteriores son restauraciones clase 2 si yo vengo a restablecer con un Toffermeyel o un polta matriz esto de seguro que voy a repetir el escenario que cinco cuatro seis veces ha pasado el paciente y acá yo tengo una analogía nosotros utilizamos mucho este sistema de anillos y cuando utilizamos ese sistema de anillos y estamos en un entrenamiento la mayoría de los doctores siempre me dicen Doc ese sistema es caro y hay una diferencia entre caro y costoso caro es algo que me están vendiendo que no lo vale bien costoso es algo que tiene un precio por encima de lo que yo puedo pagar en ese momento ¿entendieron eso? entonces les digo Garrison como empresa que desarrolla matrices desde 1997 empezó a hacer una secuencia de cuáles son sus matrices ¿y tú sabes por qué yo coloqué esta imagen? porque yo quiero que cada uno ustedes entiendan que si estamos en Toffermeyer porta matriz estamos en una tecnología por debajo del 1997 ¿entendieron eso? ok si yo estoy acá si yo estoy acá con Garrison en su historia o en esta temática de anillo estoy en el 2008 en desarrollo de fuerzas direccionadas en anillo para clase 2 hoy día Garrison esto no está disponible en nuestro país aún es el sistema nuevo que hizo el lanzamiento Garrison en nuestro país está disponible el de 2017 ¿ustedes creen que una empresa responsable que declara en bolsa que tiene solamente una intención de estudio que es anillo clase 2 va a ir haciendo una secuencia de evolución porque es mala piensa en eso entonces cuando vamos a la literatura y vemos eso yo siempre digo necesito yo resolver mi problemática de manera correcta y de la manera que posiblemente otros clínicos no lo están haciendo entonces Peñaló hablaba ¿saben cuál es la mejor manera de posicionar su marca en odontología? para mí haciendo las cosas bien punto yo nunca he pagado una promoción en Instagram para nada ¿entienden? no bailo bachata ni salsa ese no es mi perfil eso yo lo tengo claro ese no es mi perfil está mal yo no soy quien para decir que está mal pero no es mi perfil cada uno de nosotros va a elegir lo que quiere a la hora de realizar una situación clínica y cuando hablo de dientes posteriores a restaurar el primer paso es controlar la humedad y durante un tiempo decíamos ah no en la literatura no dice que aislamiento absoluto es lo mejor para controlar la humedad no tranquilo es real no lo dice pero dice que si trabaja sin aislamiento absoluto debe hacer odontología seis manos tú y dos asistentes el 90% de los odontólogos trabajan solo entonces yo necesito aprender a hacer aislamiento yo necesito afinar eso y dice el maestro Víctor Guerrero que siempre lo primero que hay que hacer para aprender a hacer aislamiento es intentarlo siempre intentarlo ustedes no van a ver ninguna casuística clínica ni anterior ni posterior ni de carillas ni de corona que yo vaya a cementar o hacer un proceso adhesivo que no tenga aislamiento absoluto porque está demostrado que no puedo llegar al éxito hoy día en odontología restauradora si no tengo el control de la humedad en el ambiente que voy a trabajar entonces yo voy a aislar y luego que voy a aislar yo necesito hacer un proceso adhesivo si yo vengo con una temática de que la amalgama yo la hacía como sea la amalgama no está adherida al diente la amalgama está por retención dentro de un diente adhesión necesita de una superficie con la humedad controlada y necesita de un agente que me permita a mí unir dos superficies distintas que es un adhesivo ahora si se llama adhesivo todos funcionan igual doctores yo quiero ser sincero con ustedes en esto lo más sincero yo le coloco los dos adhesivos principales de mi clínica ¿entienden? los dos ph es distinto el micraje que es el grosor semejantes ambos dos capas de aplicación y cuando digo dos capas es coloqué agité vuelvo y coloco no coloqué fotoactive y coloqué eso no se hace es coloqué agité 20 segundos coloqué de nuevo y agité 20 segundos dos capas ahora yo te diría a ti que científicamente 20 segundos funcionaría para Albon por la composición y química que tiene el frasco si vas a utilizar Scotsman Universal 3M yo te diría que hagas 30 segundos esto porque la composición de agua es mayor mientras más agua tenga el adhesivo mayor probabilidad de fracaso en el tiempo tenemos entonces una química actual en un adhesivo universal actual de nuestro mercado si usted quiere un adhesivo que tenga poca cantidad de agua con una química en pH estable tiene que ser Albon porque acá tengo Scotsman Universal que también utilizo dice que tiene silano silano no funciona dentro de ese frasco porque el pH no se corresponde de un silano activo a un pH 2.7 químicamente pero para eso yo tengo que ir a la parte química y científica para poder entender eso porque si no si yo vengo de este adhesivo y voy al otro voy a intentar hacer lo mismo con dos productos que son diferentes entonces he entendido de que yo no voy a luchar contra la corriente de que si tú quieres comprar un adhesivo de 300 pesos de 400 de 500 no tengo problema porque esos son tus pacientes esos son tu marca colocada ahí ese paciente posiblemente con un adhesivo de un costo bajo porque su química es baja ¿entiendes? es barato porque su química es barata entonces no pega igual no es estable igual en el momento todo bien en el tiempo si entonces yo necesito que ustedes entiendan yo hice un refresh esa foto con el doctor fue en el 2018 y yo hice el mes pasado entrenamiento de nuevo en adhesión y cuando tú conversas con personas que la visión de ellas no es rey un diente que se vea bonito porque este mes no es nada relacionado a odontólogo en el sentido de que él solamente es químico y fue quien fundó la marca visco y quien quien ha inventado lo que es el adhesivo un adhesivo que tiene más de tres generaciones en desarrollo y que ha podido hoy día venir a decir estamos estables corregimos los errores tenemos la química tenemos la patente entonces los adhesivos universales todos funcionan igual todos no funcionan igual ¿entiendes? entonces ahí yo tengo que entender cuando le hago una pregunta al doctor de cómo podemos hacer de que el adhesivo sea bueno bonito barato dice no hay forma no hay forma de yo colocar en un frasco buena química con bajos costos y cuando tú le preguntas entonces ¿con qué adhesivo ustedes intentan competir? con el primero Scotsbone Universal de 3M ellos fueron los primeros ellos son los que tienen valores más o menos correctos ¿qué yo hice? mejoré la cantidad de agua en su formulación porque estaba dando problemas en el tiempo y entonces voy a hacer esto bien yo no tengo yo no tengo tiempo ¿usted conoce el adhesivo Preiden doctor? ¿qué? ellos no tienen tiempo para competir con marcas que no sean las líderes en el mundo en estas cosas entonces químicamente yo tengo que entender los adhesivos universales funcionan sí pero no todos o no todos como me dice el fabricante necesita el fabricante pasame qué cantidad de agua tiene para yo saber qué tan estable es en el tiempo y por qué la mayoría de los fabricantes no lo colocan porque sabe que es alta su composición de agua en relación a la química de su pH y con los monómeros funcionales que tienen entonces es importante que nosotros podamos entender cómo yo llevo eso a la clínica porque yo no tengo la capacidad que tienen ellos de tener una máquina para poder entender eso yo hice dos gotas de adhesivo y yo coloco una espátula mira cómo penetra la espátula las dos gotas de adhesivo y por qué en el otro no penetra porque uno tiene más agua y otro tiene menos agua el que tiene menos agua es más resistente así se va a ver el tiempo en el diente ¿entiende? fácil es la única parte de adhesión que le voy a hablar acá entonces luego de ahí yo voy a hacer aplicación de una matriz porque yo necesito hacer la pared primero necesito hacer la pared primero para tener una cavidad compleja convertirla en una cavidad más simple clase 1 entonces yo le voy a enseñar una técnica que sé que posiblemente muchas personas no conocen yo voy a usar el anillo correcto voy a usar la matriz correcta y lo primero que hago hago mi proceso adhesivo siempre grabo el esmalte nunca grabo la dentina siempre grabo el esmalte nunca grabo la dentina porque utilizo un adhesivo universal como albón universal bien el esmalte siempre hay que grabarlo doc porque si el adhesivo tiene ácido ese ph de 3 no es suficiente para desmineralizar la superficie del esmalte bien entonces no es suficiente yo necesito un ácido puro que tiene un ph de 1.3 o sea mucho más ácido para poder crear micro retenciones en el esmalte ahora eso que tú estás viendo ahí en esa foto es una gota de resina flow porque yo coloco una gota de resina flow porque ella va a ser una función de sellado cuando estoy ante una resina de mayor viscosidad ¿cómo así doc? sí el 96% de las clases 2 fracasan por filtración interproximal bien el 85% de esas restauraciones que fracasaron van a endodoncia porque el paciente no se dio cuenta de esa microfiltración llegó a la pulpa y necesita endodoncia si yo quiero reducir eso entonces yo coloco primero una gota de resina flow no fotoactivo y luego voy a colocar mi resina convencional y voy a compactar cuando yo compacto ¿qué hace la resina flow? va a los lugares que la resina de mayor viscosidad no puede y luego utilizo un instrumento como el fisura posterior que me permite a mí que apoyarme en el margen del diente que tengo del lado y dejar esa pared a una altura correcta de que cuando yo quite el aislamiento mi paciente mueble no me diga está alto porque ya la coloqué al margen del diente de al lado doc entonces le he hablado de adhesivo le he hablado de una técnica le he hablado de un instrumento le he hablado de anillo ¿saben qué es todo eso? inversión entonces cuando yo coloco en Instagram crecimiento va asociado a inversión no me creen piensan que la inversión es un carro usted está cita trabaja en Uber o no el carro la inversión suya la lámpara la resina el anillo correcto los entrenamientos correctos para yo hacer crecer la clínica de manera correcta en todos los aspectos bien y dedicarme al área que más me apasiona porque yo me di cuenta joven que la ontología es difícil difícil yo no hago más nada hacia ocho años así full que no sea resina que no sea carillas en cerámica que no sea blanqueamiento más nada alguien que no entendía ocho años atrás esta intención me decía tú te vas a morir de hambre si tú nada más haces eso aquí tranquilo porque cuando yo evalúo el mercado lo que todo el mundo está haciendo es la odontología concurrida ¿saben cuál es la odontología concurrida? se cayó el mes especial consulta 500 más limpieza más aplicación de flúor todo eso tú lo puedes entrar en un mismo canasto y está súper lleno ya no le cabe a otra gente ¿tú sabes cuál canasto le cabe a muchas personas? el yo lo quiero hacer bien quiero hacer las inversiones correctas los entrenamientos correctos las cosas correctas pero ¿sabes por qué nadie quería acá? porque acá es difícil acá me exige a mí como persona salir de lo que yo soy entonces yo estoy un procedimiento simple como una clase 2 pero los estudios demuestran que la mayoría de odontólogos o odontólogos generales no sabe hacer restauraciones clase 2 entonces tú te preguntas ¿qué están haciendo en la clínica? yo lo que estoy haciendo la manera correcta ¿te va a costar? sí dependiendo como lo veas porque es muy difícil luego que tú tienes una resina correcta un anillo correcto un aislamiento correcto y el conocimiento correcto que esa resina clase 2 cueste 800 pesos es muy difícil no da siempre digo a las personas Dios me castigaría si se me cae mi lámpara haciendo una resina de 800 pesos porque la fibra cuesta 700 dólares si se rompe la fibra entonces yo no tengo ni una cuarta parte de lo que fue esa restauración para yo pagar mi fibra que son riesgos reales que existen ¿a quién no le ha pasado que con su turbina ahí muy feliz se cayó y ¿ya? por 500 ¿entienden? entonces yo necesito tener técnica correcta para yo tener abordajes clínicos correctos es imposible doctores si yo no tengo el conocimiento de las cosas yo poder emplear lo que es una casuística clínica de manera correcta entonces por eso yo hago una secuencia luego que yo hago esto ese anillo ya no sirve para más ese anillo sale y que yo tengo ahora una clase 1 para yo restaurar ¿es o no, Edó? y después si yo quito el aislamiento lo que tengo que ajustar y si yo ajusto todo tengo un resultado pase a caja pague punto o sea yo tengo pacientes que yo digo vamos a hacerlo fácil tranquilo si se cae que ellos han tenido tanta mala experiencia si se cae es gratis y yo te hago lo que tú dices bien pero si no se cae tú tienes que pagarme lo que yo valgo punto entonces cuando el paciente ve esas decisiones de que tú estás seguro de lo que estás haciendo tranquilo vamos yo me voy a ir a usted creo en usted entonces yo lo que necesito es que resultados la mejor manera de yo poder proyectar mi profesión es con resultados hoy día esa ficción de yo soy yo soy instagram bien aquello ok sí pero la realidad yo quiero compartir con ustedes la realidad que tiempo me lleva hacer una clase 2 una hora si tengo todo lo correcto si no tengo todo lo correcto entonces posiblemente me dure media hora que para el paciente fue bueno y rápido pero en el tiempo que él va a tener que hacerlo de nuevo perdió lo que te pagó a ti y va a tener que pasar un proceso nuevamente entonces eso es lo que yo quiero y esas son las situaciones simples ¿saben cuáles son las situaciones que más llevo en la clínica? esas muy bonito las carillas muchas esas son las situaciones de todos los días día a día en la consulta vamos échale tiene que salir bien lo que más yo hago lo que mejor debo de saber hacer para mantener yo la estabilidad en el tiempo doctor si usted es odontólogo general y lo que más usted hace en su clínica porque lo que más le apasiona es cirugía entrenese en cirugía ¿entiende? con mi equipo de trabajo hacemos todos los tratamientos pero no yo muchas personas llegan a mi clínica por redes sociales no me conocen creen que yo soy el que le hace el ortodoncia el implante la corona no soy yo muchos pacientes yo nada más le digo hola déjeme verlo ay que lo que usted tiene que hacer no tiene que ver nada conmigo tiene que ver con ella con ella vengan todos gracias un placer conocerle ay no era usted no es mi equipo de trabajo donde todo el mundo tiene el mismo amor la misma visión ahora si en ese barco que va hacia allá hay uno que está hacia acá usted lo ayuda se fue simple ¿entiende? y muchas veces yo veo que se quiere tirar y lo agarro y digo mira la visión es esta mira hacia allá esta es la visión el área que te encargamos fue endodoncia te estás jodiendo con bichetomía ponte aquí mira es para allá ¿entiende? o sea las modas pasan rápido tenemos que ser tendencias reales en el tiempo y ya yo he visto lo mismo en poco tiempo ¿entiende? o sea ocho años atrás todo el mundo quería hacer curso de carilla se jaltaron vamos a hacer de bichetomía ahora todo el mundo cuando yo te veo que tú eres ese odontólogo que va en la visión carilla está de moda estoy de moda esto está de moda está cerrado no lo estás haciendo bien te lo aseguro porque nadie puede manejar tantas áreas de manera correcta en poco tiempo o sea tengo 10 años haciendo odontología estética y me equivoco todos los días todos los días o sea y no tengo miedo de no pero no lo digas me equivoco todos los días ¿entiende? una cúspide no queda como yo quiero no pulio como yo quiero al paciente le gusta sí pero mi marca es mía lo que sale a la calle es mío ah pero el diente está verde a él le gusta tú sabes que no va verde ¿por qué se lo deja verde? ¿por qué le gusta? es tu marca eres tú porque el paciente cuando el amigo le pregunta ¿quién te hizo ese diente? fulano él no sabe porque se lo está preguntando para no ir ni cerca por ahí ¿entienden? cosas sencillas del día a día de cómo tratamos al paciente de cómo le vendemos el tratamiento entonces una restauración clase 2 yo pulo yo acá tengo un fácil fresh que hice con Norbert que este año va a ser refrescado de nuevo por algunas cosas que hemos visto que a la doctora no le interesa tanto si usted quiere un kit sencillo fácil que puedas que puedas hacer restauraciones cerámicas y restauraciones en resina pero eso mismo que hiciste lo quieres pulir nosotros hicimos un kit viendo esa dimensión de nuestro mercado con MDT y mis restauraciones yo pulo con espirales en posterior siempre ¿por qué? porque me permiten a mí pulir todas las áreas sin borrar las zonas más altas regularmente cuando usamos copas las zonas más altas son las que están más en contacto porque las copas no se adaptan a los distintos tipos de superficie y regularmente la aplanan un poco eliminan un poco mi anatomía ¿está bien? entonces en posterior utilizamos muchos espirales ahora Doc todos los días no llegan situaciones de un diente hay días que llegan situaciones como esa que yo necesito tener una visión mucho más allá y cuando el paciente ha pasado el proceso varias veces y vemos esto ya tú sabes cuál es el error el principal error en un diente que lleva una restauración que abarque más de dos caras es hacerlo de manera directa ese es el principal error porque es cansón se pierde muchas referencias por eso en ese tipo de situaciones clínicas que son diente continuo que le faltan más de dos paredes regularmente nosotros vamos a una técnica indirecta y yo voy a hacer esos tips con ustedes que yo le dije siempre que voy a adherir que debe de haber aislamiento absoluto bien necesito tomarme tiempo en eso regularmente al inicio tú bueno cuando yo estudiaba eran cuatro horas de operatoria entonces hacer aislamiento eran tres horas y media y la otra media hora y el profesor te dice ya se acabó la hora tienes que irte eso es normal bien y después pasé clínica dos y ya hacía el aislamiento entre horas y me daba una para hacer un premolar y así tú vas avanzando y llega un momento que ya tú llegas a la clínica y eso dura cinco minutos bien le estoy diciendo esto para que no piensen que Dios bajó del cielo y con agua bendita tú vas a hacer aislamiento los mismos procesos que ustedes han pasado solamente que yo tomé la decisión de qué de enfrentarlo punto y hay gente que no toma esa decisión dice un abreboca es más fácil con dos algodones aquí y dos de o así o sea aislamiento eso es simple y yo voy a hacer aislamiento ¿para qué? para preparar dientes para hacer restauraciones indirectas entonces mira cuando yo elimino todo paso uno en restauraciones indirectas nunca debo quitar el aislamiento sin la dentina estar protegida ¿cómo protejo la dentina? con dos técnicas o IDS sellado inmediato o resin coating esas son las dos técnicas Doc ¿y con qué se come eso? sellado inmediato un adhesivo que tenga carga que pueda resistir estar expuesto al medio oral la saliva el pH bien si no tiene un adhesivo que tenga carga entonces usted va a agarrar el adhesivo que usted tenga lo coloca y le coloca resina flow arriba eso es resin coating dos caminos distintos para la misma intención ¿qué? proteger la dentina esto solamente se hace donde hay dentina entonces yo protejo primero y luego voy a medir con un calibrador de metal cada pared todas las paredes que yo mida con mi calibrador y tengan menos de 1.5 milímetros o 2 milímetros específicamente yo voy a desgastarle de oclusar 2 milímetros hacia abajo siempre Doc y si esa pared tenía 1 milímetro y yo no la rebajé ¿qué va a pasar? el paciente te va a decir todo muy bien pero se fracturó la restauración no la restauración no la pared se fracturó entonces usted va a tener que venir a hacer una reparación yo no quiero que eso le pase estoy contando mi historia ya me ha pasado entonces por eso en esa foto usted ve todo así acá y mira acá yo estoy haciendo levantamiento de margen para lo único que utilizo una banda matriz montada en un porta matriz es para eso abarcar el diente completo sellar y subir la pared porque la pared en restauraciones indirectas no puede estar muy baja muy cerca de la encía si está muy baja la impresión no sale bien pero cuando voy a cementar no logro bien ver si está adaptado ¿entiendes? yo no quiero que eso le suceda entonces mira yo te estoy mostrando todo eso para que veas de diferentes ángulos lo que está sucediendo las preparaciones todo porque yo cuando quite yo necesitaba bajar las paredes que están hacia palatino de ese primer molar porque estaban muy finas entonces yo le bajé 2 milímetros esos 2 milímetros ¿en qué van a venir después? en la resina que voy a hacer entonces yo quité el dique porque yo tengo cubierto con resina flow todo lo que es dentina y ya es fácil tomas una impresión en ese momento tomé en silicona puedes hacerlo en alginato siliconado sin problema ¿lo quieres hacer? ¿tienes un escáner? ¿lo quieres hacer con escáner? lo puedes hacer ¿entiendes? o sea hoy día yo quiero que ustedes su mente diga a donde yo puedo llegar de manera correcta ¿usted tiene un escáner? perfecto felicidades ¿y usted no tiene escáner? ¿qué es lo que tiene? ¿silicona? perfecto silicona ¿tiene alginato? perfecto en este tipo de casos puedo ser así ¿habrá casos que no? yo no puedo hacer una toma de impresión de unas carillas con alginato o de un puente o de una corona no no sirve se ha demostrado claro que en incrustaciones lo puedo hacer de esa manera y tenemos óptimos resultados entonces lo malo de eso es que usted va a tener que hacer un modelo lo único malo va a hacer su modelo entonces paso uno ¿qué debo hacer doctor para proteger ese modelo? colóquele un poquito usted va a colocar su calentador o su encerador lo más caliente le va a colocar un poco de cera ¿qué simula esa cera? elimina áreas retentivas y simula una anilia de cementación bien pero al final cuando usted termina hacer la resina también usted le echa un poco de agua caliente la cera que está debajo de la resina se derrite y sale la resina sin fuerza ni romper el modelo funciona esa parte ¿está bien? entonces paso uno cera paso dos hace incremento yo lo voy a hacer ya eso en un video ahora incremento de resina yo siempre en posterior si el paciente tiene los dientes a dos mi dentina es a tres en posterior mi dentina es a tres si el paciente tiene los dientes a tres mi dentina es a tres pero el body que yo siempre utilizo es el mismo bien a tres mi dentina es a tres a tres punto cinco o a cuatro como máximo pero mi body que va a ser el esmalte va a ser a tres siempre yo no tengo que seleccionar color para dientes posteriores en mi temática de trabajo entonces mira yo hice diente a diente hice un poco de tinte porque no era un paciente tan joven luego ¿qué voy a hacer? voy a echar un poquito de agua caliente si quiero si quiero con un instrumento punzante voy a hacerle fuerza porque yo necesito pulir eso ¿está bien? voy a sacar eso de ahí para que se van mis restauraciones voy a pulir para que quede bien liso dos espirales si le quiere agregar una pasta una pasta cada espiral o cada goma que usted utilice debe pasar por toda la zona por lo menos veinte segundos para poder lograr un pulido ¿sí? entonces mira yo la coloco en el modelo de nuevo veo que todo está bien antes de que llegue mi paciente siempre me gusta hacer el proceso adhesivo como yo pego una resina en boca que hice fuera la voy a arenar súper bien y luego la voy a colocar un ultrasonido para limpiarla así un ciclo bien seco y luego voy a colocar un primer que es silano doc pero yo no manejo mucho el silano pues coloque el adhesivo y listo funciona tiene VGMA bien y moléculas iguales se atraen VGMA en la resina el adhesivo tiene VGMA pues no atraemos no hay punto si no maneja silano coloque el adhesivo punto sí entonces mira yo voy al diente como yo voy a pegar ¿qué tengo que hacer de nuevo? aislar metes el paciente ahí lo tengo cinco minutos solamente para eso bien entonces ahí voy pruebo si yo pruebo y todo adapta bien puedo utilizar Atacoqui se pega porque hemos volado una estrategia de que creemos que lo que hace que duren las restauraciones es el grosor del cemento no mientras más fino sea mejor mientras más roce tenga la restauración con el diente más fricción más retención mejor eso es lo que garantiza el tiempo no el cemento bien entonces acá si adaptan bien me voy con cemento resinoso pero si yo tuviera espacio gap que yo lo veo ah mira allí me faltó resina yo no usara cemento resinoso yo usara resina calentada caliento resina normal y cementara con eso ¿por qué? porque los cementos no se hicieron para estar expuestos entonces el cepillado la comida la acidez hace que se pierda y tenemos problemas luego siempre que tengas un gap no semente con cemento vete con una resina semente con una resina no semente con cemento entonces ahí yo voy a hacer que ahorita yo le dije que grabo siempre que entonces va a ser lo mismo aquí grabo esmalte y utilizo un adhesivo autocondicionante como algo para yo poder llevar la adhesión en ese punto ahora si usted es de lo que no le gusta complicarse a la hora de cementar proteja muy bien lo de al lado porque es bien difícil cuando usted semente y se quedaron juntos los dientes si no tiene un cut que es una sierra de manera correcta se hace difícil entonces yo empiezo un proceso de que de cementación utilizo cemento voy colocando voy preparando diente a diente y voy cementando inmediato mira inmediato ahora cuando pasan los días y el paciente ya tiene siete meses masticando con resinas compuestas mira estoy bien doc me siento cómodo es lo que usted me dijo no necesitaba la corona me renta más hacer una corona que hacer las resinas le cobro mucho más ahora es lo honesto de parte de nosotros no es lo honesto si yo sé que puedo hacer otro tipo de tratamiento mínimamente invasivo y darle la oportunidad a ese diente que si esa incrustación falla le hagan la corona no de una vez vola ese paso y mira la corona yo sé que a ninguno de nosotros nos gustaría llegar con una situación así y que el clínico le diga que hay que ponerle un implante a nadie le gustaría entonces necesitamos ser honestos con el paciente quieren tener resultados practiquen entrenen cursos conferencias esto aquello una vez alguien me dijo diáñe tú te entó entó de qué de dientes y yo ¿y qué yo soy? malo fuera que yo tuviera en toda la carrera de carro porque yo no soy piloto o sea en esto yo tengo que estar porque yo tengo un objetivo tengo que trabajarlo ¿se acuerdan ahorita cuando Jason dijo en 15 años van a estar mejor los que estén posicionados hoy? recuerden eso hoy entonces usted necesita pensar en qué va a poner su esfuerzo y qué es lo que más le gusta hacer sí entonces siempre digo yo hago estética porque me gusta porque mi paciente aprobaron que algunas cosas me salen más o menos decente y van y me envían gente y yo sigo trabajando ahora siempre yo les digo mira estas cirugías no porque tú la anestesia más suave yo te anestesio pero cirugía no y la endodoncia ¿qué que me hablás de la endodoncia? ay yo porque ella no me gusta mira no estamos pa' guto tú quieres que te resuelvan el diente o que ella te agrade porque he entendido en odontología que hay una compensación el doctor como yo que fácilmente le digo mira párate del sillón oye nosotros no estamos entendiendo me está haciendo perder tiempo oye el doctor de mucho mi amor aquello pero se te cae el puente mañana ¿cuál tú quieres? que ella te agrade que sea buena gente o que te trabaje bien porque también necesitamos diferenciar cuál es nuestro target del paciente ¿entiendes? hay ese paciente que le encanta ese doctor el amor el cariño los masajes no, no yo tengo ese tiempo lamentablemente no lo tengo ¿sabes? o sea y así yo hablo con mi equipo de trabajo mira te pasé este paciente porque yo no tengo ese tiempo o sea de él venía a contarme que hoy el trabajo la máquina ese daño yo lo entiendo que ese daño pero yo tengo una hora para hacerle su operatoria porque atrás tengo otro o sea y así tranquilo lo escucho lo voy a decir y la miento ya se cayó bye o sea es la realidad clínica que a ustedes les pasa que a mí también porque he entendido conversando con muchos doctores que sin instagram que whatsapp que a veces hay gente que se dirige hacia a mí como que yo soy algo especial doctora a mí también se me van sin pagar igual que usted se fue sin pagar a mí también me confía y se fue tengo que cubrir ese hueco ahí lo mismo que a usted le pasa a mí me pasa y todo el que estudia en República Dominicana que esté en una universidad le pasa lo mismo que yo pasé por eso le digo a mi estudiante no haga eso porque ese truco ya yo me lo sabía yo puse muchas dos operatoria hice una sola estate quieto imagínate no me gustaba la cirugía hacía una y si podía poner cinco cirugías la ponía a las cinco pero yo quería salir de eso eso yo me lo sé y al final no me afecta ¿por qué? porque yo no hago cirugía ah no en operatoria yo estaba el día entero sabía que no tengo problema ¿entienden? y eso hay que verlo ahora mal fuera que yo vuelve cirugía para luego cuando salga quería hacer cirugía ya ustedes saben lo que yo voy a hacer el día que usted me vaya sacando un diente huya que va a haber problema huya entonces vamos a lo que a ustedes les gusta mira yo hice no sé si la pantalla pero hice este video de cómo hice esas restauraciones para que ustedes puedan ver no sé si se está frisando por ustedes por mí por mi computadora puede ser por mi carga porque el video está un poco en la resolución no sé voy a quitar y voy a colocar de nuevo pero no sé yo espero que ustedes puedan ver eso no quiere es por Felipe que está aquí adelante Felipe por favor ¿te va a parar? yo necesito conectar mi computadora sí porque no sé y procesador trabaja uno solo si te va a sacar esto es en vivo no se preocupen lo veo mucho riéndose ahorita no quiero que me digan que no tienen pregunta Felipe tiene un examen ahí para todos ya con los de acá yo quisiera que yo vieran esto si no se puede si no 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 él va a subir ahora vamos a ver por favor me ayudan a ver si si fue o no sí vamos a ver no quiere creo que tengo la resolución tenía que poner en HD algo así no quiere ok anyway miren esto yo no quiero hacerle daño a nadie con mis comentarios pero necesito ser justo siempre ¿quién le hizo las coronas? ¿un qué? ¿quién fue que hizo ese trabajo? ¿un qué? no pero un odontólogo entonces usen esta estrategia yo le hago esa pregunta a mi paciente muchas veces mira ¿te hizo un profesional esto? dice sí un dentista yo no soy dentista yo soy odontólogo salí inmediato bien rápido así me salí ah no yo no soy dentista yo soy odontólogo y si me dice no porque un odontólogo yo no yo soy dentista me cambio a favor ¿entienden? doc cuando nosotros estamos trabajando con pacientes jóvenes estéticas situaciones clínicas reales yo debo ser justo por eso cuando el paciente llega con un problema periodontal yo no lo hago porque yo no tengo esa capacidad ¿entienden? si llega con un endodonce yo no lo hago ¿estamos? ¿entienden? si hace llega con un implante yo no rehabilito implantes yo soy muy limitado o sea yo no tengo habilidades para hacer esto y se lo digo a mi paciente de esa manera sencilla si quieren me creen y si no felicidades bien porque muchos pacientes entienden que si yo como odontólogo soy el que hace la cirugía la endodoncia todo la ortodoncia todo yo soy mejor odontólogo y yo entendí hace mucho tiempo que una persona puede hacer todo eso bien pero quizás no puede tener esposa ni novia ni hijo es solamente me paré y estaba el consultor al lado y me acosté con el sillón al lado y me pares porque es difícil o sea a mi me da brega solamente entrenarme en lo que yo hago todos los años imagínate que yo tenga que entrenarme en todas las áreas para ser mejor para saber lo que está sucediendo en el día a día es difícil entonces muchos odontólogos enfrentan situaciones que ellos no saben manejar y crean situaciones complicadas esto es un caso de esos que hay muchísimos que yo puedo si me dan el día entero hablar aquí yo le puedo hablar solamente de casos anteriores el día entero casos distintos todos los días no tengo problema porque siempre digo a mi me interesa documentar ese tipo de situaciones clínicas ¿por qué? porque hoy día yo podría empezar le tomo una impresión al paciente le quito la corona y le coloco los mismos dientes que él tenía como provisional saben esa estrategia ¿verdad? es mala esa si es malísima yo necesito tener algo que presente lo que yo quiero hacer porque usted no puede venir a buscar un carro nuevo y yo le estoy poniendo el mismo que usted tiene de otro color que mire este es el bonito tuyo que cuesta más de nuevo no funciona así entonces hoy día yo me puedo apoyar en lo digital simple escaneo veo computadora le enseño a mi paciente lo que yo estoy haciendo mira esto mira lo que está sucediendo digitalizo eso cómodo para él cómodo para mí ¿por qué? porque este modelo si se cae no se daña ese modelo está ahí siempre yo lo tengo que tener almacenado en un lugar seguro de manera fácil y simple entonces cuando tú vas al digital flow cosas que tú no tienes en un modelo de yeso es que tú tengas referencia de tejidos bueno y cuando me dicen Doc pero hay muchos escanes muchos como siempre hay muchas resinas ¿quién es el encargado de elegir cuál es la mejor resina para sus pacientes cuál es el mejor escaneo son ustedes entonces yo hago algo siempre cuando quiero comprar algo lo estudio le dedico mi tiempo y hasta que no lo estudio y estoy seguro no lo compro entonces hoy día usted se equivocó que compro una resina de 800 pesos felicidades no pasa nada la voto ¿quién no? ¿quién no tiene? si yo le enseño la caja de resina vencida que yo uso en mis clases que yo llevo a la universidad y digo usen la que ustedes quieran usted no se lo imagina porque compré aquí pensando que eran buenas y no ahora resina un kit de 5 mil de 6 mil 7 mil pesos aquí estamos hablando de escanes 10 mil dólares 12 mil 15 mil 20 mil dólares que si usted se equivocó ya usted sabe ¿entiende? está usted que no sabe no puede tener una soga cerca fácilmente entonces yo necesito que entendamos existen escáneres americanos escáneres chinos escáneres franceses diferentes ahora ¿todos son iguales? no nosotros utilizamos un 3Di Pro de Trophy porque es un escáner que dentro del mismo software me permite a mí poder tener referencia de dimensiones y poder manejar diferentes áreas porque yo solamente utilizo la parte estética pero tiene un área puerto de oncia sin problema tiene un área para implante sin problema tienen el mismo software regularmente los software hoy día son abiertos pero hay casas como 3Shape que tú compras el software y todos los años tienes que pagarlos en este tipo de escáneres no es así bien tienes un soporte local y tienes un soporte a distancia también sin ningún inconveniente entonces nosotros hacemos lo siguiente siempre diseñamos digital y probamos en este caso íbamos a hacer dos pruebas distintas una para resolver adelante y otra para hacer lo que queríamos hacer bien por eso para poder quitar esa corona yo tengo que ponerle al paciente si el paciente llega sin dientes cuando yo empiece a trabajarle lo que yo pretendo venderle él se tiene que ir con dientes pero si el paciente llegó con dientes le va a gustar que usted le quite su diente y dice ven mañana ponételo ¿cómo ha sido esto? tenemos que ir con dientes entonces yo tengo que tener un encerado diagnóstico en este caso lo hicimos de manera digital que es lo más actual pero si usted no tiene escáner usted toma su impresión normal lo manda al laboratorio y se lo mandan con cera ¿cuál es la diferencia real? que cuando usted está haciendo la guía para el macab con cera a veces la cera viene con toy guía se dañó el encerado aquí nunca va a pasar eso porque esto tiene un modelo de resina 3D que usted puede hacer mil encerados y nunca se le vaya un pedazo ¿está bien? entonces ahí nosotros empezamos ¿a qué? a conquistar esa estructura que ya existía a eliminarla nunca utilizamos retractores de corona ¿por qué? ¿por qué me gusta? no porque la literatura claramente dice diente que está restaurado con una rehabilitación y empezamos a tic-tac 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 regularmente podemos fracturar el pilar que tenemos y yo lo que quiero preservar ese pilar por eso yo agarro fresas corto y luego con un instrumento fino separo y saco entonces cuando estamos ahí nos encontramos con eso y vemos que las personas toman decisiones fuerte pero más fuerte es cuando colocan eso dentro de un diente que a ninguno de los que tienen concepto de vida le gustaría que le coloquen algo como eso en su diente hoy día endodónticamente tenemos estrategias restauradoras mucho mejores que colocar un perno como ese entonces de inmediato mi encerado tomo mi referencia y puedo hacer un macab es un macab para cubrir y empezar el proceso diagnóstico y de endodoncia bien porque ese paciente necesita largamiento aquello lo otro y si íbamos a hacer aparte cuando tuviéramos una reconstrucción entonces necesitábamos resolver eso mira luego de las endodoncias yo hice una estrategia quizá más nueva quizá biológicamente más adaptada que colocarle esa estructura en metal al paciente pero también quizá mucho más fácil para mí hacer y mucho más fácil para el paciente entonces cuando tú vas a la literatura tú te das cuenta de que el perno se hizo para sostener el material restaurador que va arriba el perno no da fuerza al diente lo primero pero ese artículo te dice que realmente en el diente lo más importante no es el tipo de perno que tú coloques o el perno lo más importante que tú tengas de estructura como aparece en ese centro dos milímetros de altura de diente tú no tienes dos milímetros de altura y un milímetro de grosor de esa estructura donde tú vas a colocar ese perno en fibra si tú no lo tienes así vas a fracasar por eso la literatura te dice si tú no tienes los dos milímetros de efecto férula en el diente o tienes que buscarlo quirúrgicamente o extruyendo ortodónticamente y todas esas dos opciones si es posible si esas dos opciones no son posibles de inmediato cambiamos la estrategia y vamos a la parte implantológica porque no va a durar lo que hagamos sobre esa estructura entonces es importante que reconozcamos eso entonces mírame a mí en mi diente con pernos con reconstrucciones y con un alargamiento un alargamiento que hicimos con electro bisturí pero si usted tiene la tecnología y lo puede hacer con láser perfecto cicatriza más rápido puedes trabajar más rápido es decir yo estoy con bisturí convencional debería esperar muchas veces hasta tres meses para yo poder tomar impresión con un electro bisturí dependiendo si tienes remodelación ósea o no yo podría tomar la impresión ahí si gusto dependiendo donde debe estar la preparación igual que con un láser bien siempre y cuando el electro bisturí va a cicatrizar mucho mejor que de una manera convencional con bisturí pero el láser va a cicatrizar mil veces mucho mejor ahora si yo hago el láser solamente como alargamiento no es interesante con láser yo puedo hacer terapia desensibilizante hoy día puedo hacer desinfección de un conducto ósea yo tengo muchas estrategias con un láser para poder abordar y ver entonces son los días que nosotros tenemos vamos a ver si quiere el video yo sé que este quiere porque está en 1080 entonces acá lo que voy a enseñarles es lo fácil que yo hago una preparación para corona y posiblemente como yo haría una preparación para carilla de manera decente luego de esas reconstrucciones hay que contornear todo eso cuando tú contorneas de manera correcta y tú te preguntarás bueno aquellos yo no estoy con turbina aquí yo estoy con un contraángulo multiplicado ¿qué me da eso? menos vibraciones menos ruido más estabilidad bien puedo ser más específico puedo controlar la velocidad bajarla y más suave la subo la pongo media con una turbina tú no puedes hacer eso con una turbina es a todo o nada a todo o nada entonces por eso nosotros tenemos tiempo que no trabajamos con turbina trabajamos todo con contraángulos multiplicadores siempre ya sea uno o cinco para puntas diamantadas o ya sea uno o uno para lo que son pulidores y lo que a ustedes le llaman baja bien porque eso es más controlado podemos trabajar de una manera más directa entonces yo hago esto pueden ver en youtube yo tengo en youtube ese video pueden ver completo en youtube sin ningún problema esos videos yo tengo ese y otros más hasta haciendo restauraciones mi técnica que utilizo lo que fallo ahorita tengo haciendo dientes como ese sin ningún problema lo pueden ver entonces mira que es lo que yo busco ¿por qué doc mi preparación no puede parecer un huevito? ¿huevito? porque es expulsiva se cae fácil ¿por qué mi preparación debe tener una angulación de 6 grados a 8 grados para que cuando yo coloque la corona tenga retención y yo no dejarle todo ese peso ¿a qué? a la cementación entonces yo quiero que se vean paralelos si se fijan tengo 3 coronas y una carilla porque ese diente 21 es una carilla lo único que tiene un poco de eliminación de zonas interproximales más marcadas entonces mira así se ven los los contraángulos y esto toda esa información así de algunos equipos y algunas cosas que un día me da para hacer lo hago y lo comparto en YouTube porque yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener la información y poder ver qué quiere hacer con su clínica entonces mira luego que yo tengo impresión ¿qué yo voy a hacer de nuevo? escanear yo escaneé al principio no voy a colocar una silicona al paciente escáner yo le escaneo al paciente sí sorry entonces mira ahí está mi preparación usted tiene manera de cuando usted hace con silicona usted ve cómo quedó la impresión que usted mire la impresión con silicona el margen si quedó bien pero aquí yo no estoy viendo el margen nada más estoy viendo la estructura real de si salió completa y si usted tomó con silicona y salió mal ¿qué tiene que hacer? allí no allí yo voy y repaso el área que está mal y quedó nítido ¿entiende? o sea yo voy buscando no solamente la excelencia pero doctor y eso copia bien usted se va a dar cuenta de la segmentación hicimos todo digital copia perfecto perfecto es menos laborioso es mucho más rápido pero tengo que invertir doctor pero tú eres que sabes si quiere tener paciente vomitando en la clínica incómodo me duele aquello o le doy el confort a mi paciente y a la vez me doy una calidad profesional a mí de perder menos tiempo ¿está bien? o sea pierdo menos tiempo y de ser más específico porque muchas veces yo hago esa impresión es para verificar si el tallado está bien o sea ayer para que vean ayer reciente hice una impresión está molito impresión y cuando coloco en el 3D veo que hay un canino que está muy vestibularizado y yo no espera quita el canino y entonces voy en el software y borré el canino y lo escaneé de nuevo ya está listo puedes hacer eso con una impresión regular no se puede entonces muchas veces escaneo al paciente y le digo mire esos son sus dientes esos son mis dientes si ay pero tan feo si yo no se lo quería decir pero si tan feo o sea también lo puedo utilizar como estrategia de venta al paciente escanearle como registro hoy día en países desarrollados cobran porque usted tiene su diente bien se lo escanean y se lo mandan a su correo pues si un día me caigo nada más sea darle imprimir al diente y queda igual que como el que yo tenía antes eso es posible hoy día con lo digital entonces mira mi laboratorio es fácil porque él solamente va a machar el encerado que me hizo le va a dar clip enter y se va a poner a ver a los foques radio terminó voy a trabajar porque yo tengo los bloques ya precristalizados pigmento maquillo mira ready ah pero el laboratorio mi laboratorio dura 21 días para entregarme hable con él y dígale que eso hoy día no es posible y si no cámbiese porque yo no puedo un paciente que vino en Estados Unidos hace ese día carilla espera 21 días cuando él tiene 5 yo lo vi hoy le hice impresión me dice en la tarde ven chévere y tú oye la caja chingling 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 se fue entonces por eso cuando el paciente que quiere carilla me dice doctor y cuánto cuesta bueno te busca 6 mil dólares y le hacemos 10 y en qué tiempo oh usted trae el lunes y el viernes la otra mitad porque él pensaba que yo le hice traigo el lunes y en mayo del año que viene no el lunes hacemos el terrejuego y el viernes la otra mitad listo entonces si mi laboratorio no me da esa opción entonces yo estoy estancado porque los que vienen de New York por 3 días que hago le digo que no no son 10 son 10 mil dólares porque en 3 días es difícil tengo que pasar mala noche incómodo 10 mil pero en 3 días te pongo tu carilla entonces cuando usted saca la calculadora y lo pone en dominicano te dice interesante pasa mala noche entiende es la realidad de hoy porque hoy día nosotros no nos queremos asesorar de manera correcta yo tengo pacientes que pueden esperar 15 días 15 días dale yo tengo pacientes que yo le digo tiene que ser para mañana no porque tú tienes que pagarme cuánto tú quieres hay cuarto para pagarte algo para mañana punto porque el problema está cuando el paciente no paga y tú quieres que sea para mañana no se da esa combinación no da paciente paciente no te puedo ayudar no da si tú me das lo que te estoy cobrando podemos hacerlo de la manera que tú quieras hasta de hoy por ahorita amanecemos aquí dormimos un poco quieres comida te doy comida pero si estás pagando lo correcto porque si no no lo puedo hacer de manera correcta entonces mira yo voy a hacer una prueba prueba en seco pruebo adapta me está yendo bien mira yo voy a hacer un proceso adhesivo disilicato de litio necesita tener ácido fluorídrico en su superficie luego que coloco ácido fluorídrico por 20 segundos necesito irme obligatoriamente al ultrasonido para limpiar todas esas sales precipitadas que puedan quedar y luego voy a colocar silano sobre la superficie y lo dejo reposado 5 minutos pero lo que van pasando esos 5 minutos yo voy aislando a mi paciente lo aíslo y lo que hago es que luego que aíslo que pruebo de nuevo por si la grapa me interfiere con la adaptación no me interfiere puedo pasar el proceso de cementación ¿con qué voy a cementar doctores? y es fácil es fácil existe esa odontología moderna más difícil existe esa odontología un poquito más antigua más concurrida más fácil pero con mayor margen de error bien de manera sencilla entonces por eso si ustedes se fijan en esos estudios en esos reviews te analizan todo cementos resinosos fosfato de zinc te analizan el número de vidrio y cuando tu ves las estadísticas de la estabilidad de todos esos cementos en resistencia en compresión no son mejores que los cementos resinosos entonces ¿por qué estamos utilizando el número de vidrio en la clínica? entonces cuando tú le preguntas a los distribuidores ¿por qué tú tienes el número de vidrio aquí cuando tú sabes o sea tú sabes doctor pero es que eso es lo que más se vende entonces ahí tú te asustas porque yo tengo un mundo paralelo o sea tengo rato que no veo el número de vidrio en la clínica y tú me estás diciendo que eso es lo que más se vende entonces no es que yo quiera es que la odontología ha cambiado y te ha dicho que esos cementos antiguos cumplieron su fase ¿cuál fase? de que ellos eran buenos cuando solo estaban hasta que llegó la resina se estabilizó y la química funcionó y tenemos mejores cementos no hay por qué entonces doc esto va a ser fácil si usted quiere cementar carillas tiene que cementarlo con un cemento fotoactivado fotoactivado que si usted no le pone la luz él no polimeriza pero yo les recomiendo que usen Choice 2 el cemento con mayor carga inorgánica con la resistencia muy parecida a una resina pero es un cemento y con una viscosidad interesante es este Choice 2 Doc pero yo lo que cemento es pura corona entonces corona en qué doctora? Silconio bueno usted podría utilizar Duolink o podría utilizar un autoadhesivo como Terracen doctor y cuál diferencia? bueno si usted tiene un diente una corona y esa corona tiene retención usted puede utilizar Terracen sin problema no tiene que hacer proceso adhesivo solamente lo arena y luego coloca el cemento y se va al diente no tengo que hacerle nada porque ya él se va a pegar solo al diente ¿entiende? ¿y qué fuerza? 16 megapascales no 10 10 12 en el mejor de los casos bien si mi corona no es retentiva doctor ¿y cómo me di cuenta que mi corona es retentiva? que usted lo pone y le dice al paciente párese si se cae no es retentiva cuando usted la coloca el paciente se para no se debe caer la corona eso usted está diciendo que tienes retención por sí sola ahí usted puede utilizar eso ahora si no tienes retención usted necesitaría tener un Duolink pero al yo usar Duolink necesito el diente colocarle adhesivo y a la cerámica necesito arenarla colocarle un Z-Prime si estoy hablando de circonia doc ¿y cuánto resiste eso? 36 megapascales fácilmente cuatro veces más que lo que hace un Terracene por eso es importante la retención ah pero yo tengo un puente no puedes usar Terracene utiliza Duolink ah pero y este solamente para carilla no para todo lo que permite el paso de la luz una corona metalocerámica permite que la luz pase un circonio no un disilicato de dos milímetros tampoco entonces yo tengo que tener esas referencias en mi mente para seleccionar mi cemento entonces ahí voy estoy listo para cementar ¿qué voy a hacer? doc adapta yo creo que adapta por delante y por detrás creo que adapta entonces puedo cementar entonces voy a hacer un proceso adhesivo doc ¿y por qué este diente tiene todo ácido fosfórico y el otro no? ¿qué sucede de aquí hacia adelante? resina y qué dentina si hay dentina no paso ácido por ahí solamente en el cuello voy a utilizar ácido porque en el cuello hay esmalte y acá como tengo una carilla es todo esmalte coloco adhesivo se debe ver limpio se debe ver seco coloco cemento elimino los excesos siempre siempre con pincel mira en este caso fue una documentación hice diferente esa estrategia para que no pase el cemento a un lado a otro si te fijas tengo teflot tengo hilo mira en otro tengo metálico hay diferentes estrategias ¿cómo se sienten cómodos ustedes? ¿cómo se sientan ahora? el exceso siempre debe ser eliminado con un pincel porque deja una interfase mucho más homogénea y eso hace que se acumule menos placa bacteriana luego entonces mira eso es fácil doc yo podría colocar este caso desde que llegó desde que lo preparé el electrometre 3D pero yo tendría quizás ahí 6 horas de video ahí viéndolo ustedes ven esta película ese llora o sea no entonces estoy mostrando las cosas que creo que son importantes para ustedes entonces yo cemento siempre aislado siempre aislado eso me da una seguridad una certeza de que todo saldrá bien ¿sabes? entonces mira cementé mi 3 carillas y 3 coronas eso me toma regularmente una hora y media inmediato cuando quité el aislamiento y limpié 3 días después 7 meses después todos los comentarios que ustedes vean en Instagram que digan mi papá es ese paciente no es relajando cuando usted ve una foto que diga el mío mi papá es ese paciente ya yo estoy casi diciéndole mira vas a pensar que yo te envío todas mis fotos que yo coloco en caso o algo él siempre comenta mi papá y me escribe por whatsapp oye yo estoy nuevo una persona de 24 años que trató por un accidente solucionar su problemática y lo quisieron que lo complicara ¿entiendes? y cuando yo cambié el trabajo tenía 7 meses solamente que le habían hecho ese trabajo entonces tú ves que la odontología funciona es segura es estable pero necesitamos colocarle un poco de respeto bien y yo siempre digo que la teoría de los odontolobers se cae fácil o sea ser odontolobers es estudiar es entrenarse es dedicarse a lo que usted hace tratar de hacer lo mejor que usted pueda dar todos los días me despierto de cubrir mis limitaciones quiero ser mejor quiero ser aquello todos los días no di que hoy y después me fui ay semana santa y después volví que estoy aquí no todos los días y hay mucha gente que dicen ah pero es que tú naciste intenso con esto pues a mí no me gusta yo quisiera estar tranquilo relajado siempre digo el momento que tenga mucho dinero no trabajo me levanto a las 10 voy al gimnasio ay estoy cansado me acorté hace mucho sol no puedo salir pero a las 7 para salir hablar un poquito con los vecinos bueno hay sol relajado porque no tengo esa necesidad ahora yo elegí hacer esto necesito hacerlo con responsabilidad y eso cada uno de nosotros necesita entenderlo no somos perfectos nos vamos a equivocar pero en el momento que usted quiere quirúrgicamente estéticamente periodontalmente sé mejor vaya detrás de eso ¿entiendes? yo me formé yo soy izquierdo lamentablemente y cuando yo estudié odontología usted no puede estudiar odontología los zurdos no estudian odontología y yo tenía profesores que me decían usted tiene que trabajar del lado derecho así que se trabaja de aquel lado no ¿entienden? entonces a veces me da ganas decir doctor a la izquierda así quedan a la izquierda enseñe más a la derecha eso no importa nada también necesitaba decir sé comprometido trátela de aprender forzate por lo que tú quieres vete por tal cosa no forzarme de esa manera eso no es de maestro bien maestro guía motiva punto ah te salió mal tú no das para esto eso no es de maestro vamos a practicar porque yo sé que esto es difícil y eso no me salió así yo tengo una carpeta de mi especialidad que dice no mirar cada vez que miro lloro porque yo aprendí haciendo en personas cosas que no eran tan buenas pero es la manera que tengo de aprender y por eso les digo todos los días me equivoco orgullosamente eso es lo que me va a ayudar a ser mejor entonces Felipe ¿qué tiempo tengo? voy de último ¿qué me queda? un minuto 45 ah me voy a sentar ustedes creen que es difícil hacer carilla así es 10 dientes del mismo color ustedes no se han fiado que aunque lo hagan mal se ven más o menos decente lo 10 ok no pasa nada o sea así como ustedes entran en Instagram y ven yo también veo y veo así oh está en la playa o sea yo veo eso oh mira que diseño y le doy para arriba y sigo y muchas veces le devuelvo dejo de seguir porque no es mi intención no quiero tener esto en mi timeline me me las cosas malas se pegan siempre digo eso las cosas malas se pegan ahorita estoy yo haciendo carillas ahí especiales no quiero eso para mí porque no es mi realidad no quiero eso como mi realidad necesito esforzarme yo tengo este caso este caso me refirió me refirió no llevó por el cuello una doctora a mi consulta porque tenían un problema tenían un problema porque esa doctora había buscado varios especialistas para hacerle se centrar a su paciente y ya estaban hablando de un término legal complicado este paciente es un paciente de 28 años que tenía todos sus dientes de manera correcta decente y tenía un problema en un central ustedes no lo ven yo no lo veo ustedes no lo ven ok yo tampoco si ustedes no lo ven imagínense yo entonces ese paciente como era joven había apagado cuatro veces el central y yo me me río mucho con mi amigo Aníbal que es la persona que me hace el laboratorio Aníbal fue una persona que fue estudiante mío en grado y enceraba muy bien empezó a hacer corona y hoy día es familia porque él tiene su laboratorio en mi ciudad y hemos pasado muchas cosas juntos entonces ese caso tiene una historia bonita con Aníbal ¿por qué? porque cuando yo le digo no mira al paciente yo te voy a cobrar esto por hacerte ese diente porque ya el paciente viene de cuatro fracasos en ese momento tenía era un acrílico porque había dado tanto problema el caso que tenía yo le digo mira lo que pasa es que no han llevado los protocolos correctos posiblemente nosotros tenemos un protocolo para ser centrales y yo le digo yo te voy a llevar a mi laboratorio yo voy a hacer fotos voy a tomar la impresión y vamos a mi laboratorio y yo sé que ahí vamos a echar el diente y él me dice ah un laboratorio aquí ¿dónde? porque a mí me hicieron ese diente una vez en un laboratorio aquí ¿dónde el mío? es verdad yo ah pues ya no hay que ir al laboratorio vamos a seguir otro rumbo no hay que ir al laboratorio porque yo no te puedo llevar allá que hubo el problema ahora yo iba a hacer con la misma persona que intentaron hacer yo hago las fotos y siempre hago esta foto esa foto y coloco en negro o le subo la saturación y veo cuáles son los problemas y converso con Aníbal y le digo bueno ¿tú has visto este caso antes? le digo ah sí ¿quién hizo? y dice ah sí pero nunca me dijeron que tenía problema porque lo habíamos repetido y yo bueno no sé porque cada quien toma las cosas como como entiende que es mejor y yo ahí conversamos el caso y yo le dije mira yo quiero hacer diferente porque ya ha fracasado varias veces yo voy a tomar una estrategia diferente de este caso iniciamos por lo que otros no habían hecho entonces yo hice fotos 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 de cerca diferentes ángulos diferentes referencias de color hice toda la foto y el mismo paciente me dijo doctor ¿y por qué hay que tomar tantas fotos? yo lo que quiero que me cambien el diente y yo para poder cambiar el diente bien hay que hacer eso tomar las fotos referencias de todos los ángulos y yo poder tener referencias siempre de tres colores nunca un solo porque a veces yo digo ah es A3 estoy limitando al técnico ¿usted cree que es A3? perfecto póngalo en la guía de color y coloque por lo menos un color por encima y uno por debajo siempre esa es la foto ideal un solo color no es referencia bien entonces mira yo hice muchas fotos diferentes para que se pueda ver lo que íbamos a hacer y ahí quite eso cuando yo empezara a retallar porque me di cuenta que hacía falta un poco de terminación ¿qué usted cree que iba a empezar con el tejido? sangraba porque había un poco de inflamación y aquí que el escáner es interesante porque si hago con silicona yo iba a escanear eso y yo escanear eso me da la oportunidad a mí luego que escaneo de que el laboratorio limpia un poco la encía aléjala para poder exponer mucho más mi preparación que no se veía tanto por culpa de la sangre entonces el escáner me permite a mí colocar el modelo tipo yeso que se ve más fácil la terminación y limpiar entonces esas son ventajas que tenemos a la mano y tengo esa ese modelo en 3D y fíjate cuál era nuestra visión como el diente tenía un cambio de color llamas un coping en circonia y encima de ese coping íbamos a hacer una corona el software si ven el skin ese dibujito que se ve allá o se ve acá el software te dice cuánto es el espesor de la corona cuánto es el de la circonia y yo ok si está 0.8 para acá bien y si la corona tiene 0.2 está perfecto 0.3 perfecto porque ya yo estoy encima de un sustrato mucho más claro y fíjate esa es la corona con el coping mira por separado hicimos una sola vez una sola vez y vamos a abordar este proceso y en este proceso entendí algo que pasó se fijan que se perdió un poco de la resina que habían reconstruido entonces mi consejo diente que llega con reconstrucción de otro clínico yo se queda brega quítelo hágalo usted porque cuando pasa eso esa zona va a tener que quedar llena de qué de cemento y no es lo más correcto está bien cuando tenemos realidades ok hay que hacerlo y seguimos y tenemos cemento resinoso base de resina que son excelentes pero yo prefiero cobrarle al paciente esa reconstrucción es decir de yo quitar eso y reconstruir de nuevo porque me da una seguridad de que lo que estoy utilizando hoy día es correcto entonces ahí voy mire el coping que va a opacar el diente y mire la corona encima que vamos a cementar entonces que voy a hacer si voy a cementar aislar a isle doc entonces ahí voy a probar hasta donde llegue y yo perfecto me opaca una buena cantidad todo bien voy a cementar coping primero con mucho cuidado voy a hacer un proceso adhesivo y luego que cemento coping inmediato arriba voy a cementar la corona cuando ya hice el proceso adhesivo como era disilicato ácido fluorídrico silano como era silconeado de abajo arena primer para metal bien a base de MDP y colocar su cemento yo usé el mismo cemento para ambos cemento dual porque esa corona tenía un grosor decente entonces yo no quería problemas con la luz entonces mira yo cemento de inmediato quito pulo con un bisturí empiezo luego de eliminar eliminar exceso mira como se ve yo tengo una grapa que está retrayendo un poco hacia abajo es normal no pasa nada hasta aquí el paciente se para y dice ahora sí doctor estamos ready ahora le pregunto es un caso que llegó escaneamos colocamos el mismo provisional que tenía feo porque él iba a esa cita ¿cuánto le cuesta? ¿cuánto usted cobraría doctor? y ahí que le digo al paciente no le interesa el costo cuando tiene resultados no le importa cuando tiene resultados y yo y mi hermano Norbe siempre conversamos mucho y robamos ideas uno del otro porque su clínica está en Santo Domingo y la mía está en San Pedro muy distante es un pueblo igual que este es un público muy distinto ahora todos andan buscando resultados y yo le pregunto a ustedes ¿qué le costaría hacer esto? y si empezamos a ver y a pensar en las cosas de antes quizás 8 mil pesos debía costar porque hay personas que hacen una corona en 8 mil pesos me gano 2 mil 1 mil 500 ¿verdad? pero cuando tú le dices a tu paciente que hacerse una corona de lunes a viernes cuesta mil dólares el paciente lo piensa pero si está interesado y usted le muestra el resultado de las cosas que usted hace el paciente no le importa y siempre digo si hay alguien que tiene que esforzarse entre yo el paciente es él porque muchas veces los pacientes entienden que yo debo ser el esforzado yo soy el que debo de rebajar yo soy el que debo de ajustar los precios tus dientes también es lo suyo que vamos a arreglar el suyo que le falta te está bien piénselo entonces a veces hay gente que me dice con la persona que yo trabajo yo tengo una temática tan circular de lo que hago que a veces me dicen vende ese tratamiento tú y después yo entro y yo siento escucho que usted quiere y usted está dispuesto a pagar por eso y de más o menos cuánto estamos hablando porque para nadie es un secreto que en República Dominicana lo importante es el precio ¿entienden? pero el precio en qué en los dientes doctores porque para la yipeta no no doctor espérate la yipeta ¿entienden? el iphone nuevo doctor usted sabe que hay que tardar pero el diente el diente que busca el precio pero la yipeta no doctor entonces piensen esto y yo una vez tuve una discusión con un paciente y yo le dije mira él se quería hacer carillas porque iba para una boda en Miami pero él quería que fuera el precio de él y yo solamente le dije mi don yo también en algún momento quiero ir para Miami para una boda que eso no es que con sonrisa ni amistades ni cariño es con dinero entonces aquí hay una estructura que desde que se abre esa puerta empezó el consumo entonces ustedes tenían ahorita una estrategia de marketing piensen esto usted debe saber cuánto le cuesta cada día en su clínica cada día esté abierto o esté cerrado tiene un costo usted tiene que pagar la luz como quiera el teléfono como quiera la secretaria aunque esté enferma en su casa hay que pagarle ¿entienden? quien lo ayude hay que pagarle entonces piensen siempre cuáles son las cosas que quiero para mí cuáles son las cosas que quiero para mi paciente en qué debo estar apoyado para que eso suceda porque muchas veces digo ah no porque el depósito yo necesito el depósito yo necesito la marca yo necesito que el depósito traiga las marcas mejores que existen en el mundo para yo poder estar a la vanguardia de manera fácil ahora lo lindo de este caso no es eso todo bien lo lindo de este caso no es eso lo lindo de este caso es que terminamos necesito vete entre días para terminar no hemos terminado la cita más importante la de los tres días la de los siete y la de los quince ok a los tres días no llegó el paciente ni a los siete ni a los quince y yo le escribí mira para que tenga garantía tu diente que ha tenido muchos problemas tú tienes que venir yo en sí sé que todo está bien pero yo necesito que esos tejidos se acomoden hacer una foto bien para que ustedes puedan ver entonces mi paciente me dijo esto ¿para qué tengo que ir si el trabajo está nítido? yo mira entonces nosotros necesitamos englobarnos en nuestras realidades yo necesito esa foto porque yo si yo quiero publicar ese caso no sería bueno publicar así porque quien lo ve dice ah pero quedó una retracción yo que fui que aislé sé que no hay retracción sé que el tejido está así porque aislé 48 horas después 20 yo sé que está bien está bien entonces mi paciente no entiende eso ¿sabes qué mi paciente entiende? nítido el trabajo entonces ahí yo pienso ¿qué anda buscando ese tipo de paciente? anda buscando un doctor que solamente le vende resultados o anda buscando un profesional realmente de la salud porque yo lo que estoy intentando hacer es lo correcto ver el paciente en lo que la literatura dice que hay que verlo recuerden que todos los materiales que son fotoactivados o sean autoactivados su proceso de polimerización no termina hasta que no pasa 48 horas aproximadamente cuando hablamos de resina quedan radicales libres muchas veces hasta por 4 días es decir que si usted hizo esa resina hoy es viernes el miércoles usted la seca bien si no la ha pulido claro si no la ha pulido y le pones resina arriba le da brega quitala porque tiene radicales libres y hacen atracción mi paciente no entiende eso mi paciente no entiende que yo como clínico quiero verle no solamente quizás por mi fotografía de adaptación sino para yo ver como maduró ese color en ese diente porque yo utilicé cemento con coloraciones y pigmentaciones entonces yo le digo doc Felipe estoy bien en detalle uff puedo presentar 5 casos clínicos más entonces yo le digo doc a ustedes fácil que quieren que desean como lo logran sin inversión no se puede pero la inversión llega a través del paciente entiende o sea el paciente tiene que entender eso el supermercado no puede crecer si ustedes no van y compran entonces los amigos somos amigos usted pasó ese consultorio paciente paciente hola paciente mira ella me está cobrando la consulta yo te vi entiende si te voy en mi casa posiblemente no te cobre si te vi en el consultorio lo siento te tengo que cobrar porque es una estructura que ha venido pasando de generación en generación y nosotros hemos dejado que suceda somos nosotros que hemos dejado que suceda ahora a quienes les toca crear el cambio doc si yo le hice el diagnóstico pagó el diagnóstico y no volvió más él pagó mi trabajo difícil es que él me prometió que volvería y no volvió y yo no le cobré el que quedó mal fui yo lo vi perdí mi tiempo la cita aquello y mira para esto por eso cuando ustedes están enfocados en hacer odontología estética en el día a día en una clínica regular y tener un resultado que funcione necesitan estar comprometidos comprometidos ¿con qué? con la parte científica con los materiales correctos con las técnicas correctas doc si yo no sé cuál es la técnica ni cuál es el material me voy a entrenar para yo saber yo voy a terminar con un caso porque yo no sabía que mi tiempo me iba a dar voy a terminar con un caso sorry no quiero terminar acá rápido porque yo sé que a ustedes le gusta ver dientes o me equivoco los odontólogos se están durmiendo cuando es la teoría y cuando es la práctica hay que botar lo de la clínica ¿sí o no? entonces voy a colocar acá un caso y listo me voy no voy a les dije tengo que darle lo más que pueda acá porque yo duré desde y Jeffrey no sé qué hora fue que salimos salimos a las once y media ¿verdad? once y media o sea a las once y media yo estaba en Santo Domingo yo salí de San Pedro regular a las once diez y cincuenta entonces pasaron muchas horas y llegué aquí a las tres y algo entonces es mucho para yo poder hablar un poquito entonces este es un caso rápido lo mismo de siempre resinoma agudo cáncer por resina en los laterales eso pasa mucho es regular si no sé hacerlo refiero y quedo bien hay odontólogos que no devuelven los pacientes yo regularmente en mi clínica quien me manda un paciente puede querer quitarse una mancha y yo no se la quito tu doctor le quiere quitarse eso o mandarte de nuevo he escrito no di que que él me dijo he escrito entonces este es un caso que llegó a mi clínica por inconformidad y esta persona se estaba haciendo los dientes porque ella es abogada y tuvo un llamamiento como jueza y ella ya en ese puesto no podía exponerse quizás es la situación clínica que se encontraba ya había pasado por ortodoncia dos veces había hecho las restauraciones varias veces y queríamos cambiar esa situación entonces ahí nosotros hacemos de manera digital todo un encerado hacemos una guía porque íbamos a hacer un alargamiento hacemos el alargamiento con el éctron y quedamos así en la primera cita yo de inmediato iba a quitar las resinas y colocar un macab pero la paciente quería que los dientes fueran un poco más claros Doc yo no quiero de eso blanco que hay solamente un poquito si ya tenía un A3.5 íbamos a llegar a A2 simple me gusta porque a mi tampoco me gustaría tener los dientes A3.5 no es un color tan bonito entonces nosotros hacemos realmente cuando queremos alcanzar esos tonos siempre recordando blanqueamiento de consultorio es más rápido pero menos estable blanquea muy bien muy bien y a los 15 días ese doctor me engañó si hago una consulta va a pasar eso entonces yo siempre que quiero llegar no tan blanco ciertos tonos voy a hacer una cita de 3 aplicaciones de 10 minutos bien 7 días después una cita de 3 aplicaciones de 10 minutos luego de ahí todo lo que yo quiera hacer que se pegue en el diente debo de esperar 21 días porque la interacción del oxígeno en el diente no permita que suceda ningún proceso adhesivo entonces que yo hago hago eso espero la estabilidad de color para yo poder tomar color y mandar referencia en laboratorio y decir que tengo que esperar 21 días estamos claros entonces fíjate yo coloco el MACAP ahí estoy utilizando una visa acrílica A2 y si se fijan la relación de 6 dientes con los posteriores siempre premolares van a aclarar un poquito más por la cantidad de esmalte que tienen esa zona vestibular entonces a mí no me preocupaba porque yo iba a hacer preparaciones y iba a hacer carillas A2 y iba a congeniar muy bien con lo demás entonces hago preparaciones mínimamente invasivas para 0.4 entonces es importante que nosotros hagamos preparaciones porque muchas veces la continuidad de la carilla de manera indirecta no es correcta y entonces se acumula microorganismo y ya sabe lo que sigue entonces hacemos de manera digital fíjate los dientes y vamos a hacer de canino a canino para mí las carillas es más difícil hacer carillas de canino a canino porque yo voy de una transición frontal a posterior entonces si me equivoco con los caninos no le ha pasado que te veas que sonríe mucho y los caninos sobresalen mucho entonces regularmente cuando son de esa manera debe tener un perfil posterior muy abierto o usted necesita desgastar mucho los caninos porque si no desgasta lo suficiente se va a artificial entonces hicimos fresado seis carillas mira probamos la adaptación de cómo se ve la inserción y vamos a hacer siempre lo mismo si estoy en esmalte voy a hacer ácido fosfórico voy a estar aislado y me voy a cementar mira de inmediato mira mira que fácil sucede para que puedan ver de qué manera sucede yo siempre hago pruebas prueben antes de aislar porque si no cae la carilla para que lo va a aislar hay que devolverla y hacerla de nuevo entonces yo pruebo antes de aislar adapto a todo entonces hay anestesio y aíslo siempre una prueba en seco siempre protegiendo porque las carillas por el glaze se caen mucho muchas veces luego humedezco un poco para ver cómo la interacción de una sustancia de por medio entre el diente y la carilla puede interactuar el color bien proceso de ácido fluorídrico 20 segundos en cada diente lavado ultrasonico y luego colocación de silano todo eso cada carilla es normal imagínate yo hacer ese trabajo me costó 6 carillas 55 minutos haciéndole foto y grabándolo cuánto lo harían ustedes si no hacen ninguna de esas entienden es más es rápido después que tienen la habilidad porque al inicio una gota de silano solamente coloco un poco de algodón para que me cree un mejor control en caso de cualquier exceso de humedad en esa zona y luego voy a aislar de manera simple nada complicado nada que tú no puedas hacer ¿cuántas manos te ve ahí? 5 2 la mía punto entonces muchas veces la gente quiere como que ah no porque tú trabajas no depende del caso hay casos que yo estoy documentando quizás muy específicos y tengo personas que me ayudan pero lo regular yo estoy solo estoy acostumbrado a eso hago fotos hago videos hago todo punto 55 minutos bien entonces yo necesito que ustedes puedan reproducir eso que se puedan entrenar si les gusta esto pueden tener excelentes resultados tenemos excelentes laboratorios en nuestro país tenemos excelentes entrenamientos en nuestro país excelentes especialidades o sea no hay excusa lo único que necesitamos son doctores comprometidos que quieran hacer lo que hacen correctamente solo eso y eso es lo que creo que este grupo que está aquí quiere hacer porque están aquí hoy viernes eso quiere decir mucho de nosotros entonces voy a hacer una cementación fácil fíjense presiono presiono si no tengo lo suficiente quito y pongo si no sale exceso quito y pongo porque el exceso me confirma a mi que se yo entiendo entonces si alguien está interesado esas grapas que están ahí son B4 se llama el modelo sé que no viene regular B4 entonces siempre con pincel elimino los excesos y algo bien bien importante es el equipo fotoactivador también muchas veces queremos tener longevidad en materiales fotocurados y el aparato fotoactivador no está correcto está sucio la fibra está rota no da la longitud de onda correcta no estoy utilizando la técnica correcta si ustedes se fijan yo uso 40 segundos para fijar sigo y luego voy a dar un minuto a cada carilla regularmente entonces yo yo hago fijaciones por área 20 segundos por área yo no yo no hago en el centro porque no se propaga lo que es la fotoactivación la fotoactivación solamente va a funcionar donde la luz esté dando directo y la presión y lo que es la longitud de onda correcta entonces por eso nosotros necesitamos que ir 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 y tener karma nunca ir muy rápido donde voy lento si le digo 20 segundos frotando el adhesivo 20 segundos yo sé que son eternos 20 segundos tú con un paciente ahí callado o sea son eternos o sea un minuto dándole fotoactivación a un diente son eternos claro tú solo ahí callado bien por eso no se equivoquen si ven en instagram que yo subo un dembow durísimo porque así que yo trabajo dependiendo el día bien hay pacientes que me dicen no me gusta esa música yo ponga lo que usted quiera entonces y que ponga lo que quiera pero callado no puedo porque duro mucho tiempo y la mente se me cansa mucho tiempo haciendo esto cuando ves tanto diente en el día te aturde te pierde entonces por eso hay días que tú tienes que decir mira yo tenía cuatro pacientes fue Felipe fue Felipe entonces Doc ¿quién me dice cuánto cuesta una carilla acá en San Francisco? acá hay son ricos tiene que estar como 70 mil pesos una carilla acá aquí yo vi que son ricos no yo sí esta ciudad está muy bien aquí hay plata se nota ¿cuánto cuesta una carilla? 20 mil 25 25 30 ese lapso es decir Doc ¿quién dijo 30? 30 Doc 6 carilla 30 180 180 ¿alguien dijo 25? 6 150 ¿verdad? está bien Doc está decente Abinadel gana 300 usted está cerca y el presidente entonces mira si yo quiero tener esto para mí cuando yo hago mis restauraciones tiene un costo y ahí voy en mi clausura siempre ¿qué tantos pacientes necesito ver yo en un día para ser rentable? es la cantidad del paciente o la calidad del paciente ¿entiende? Doc alguien que esté aquí está en la universidad usted Doc usted ¿qué tal antes? usted está en la universidad yo estaba flaco cuando estaba en la universidad Doc flaquísimo cogiendo muchísima lucha viene engordar de todos los sándwiches que comí en la universidad algo ¿verdad? usted está en este momento que es una experiencia que tiene que vivir la que no vuelve a ver si yo ay en la universidad hasta el momento no aproveché lo que sea pero no vuelve usted diría hoy día usted viendo su vida como es hoy lo que usted ¿tiene hijo? no ¿casado? tampoco usted solo lo que usted hace lo que usted le gusta si le gusta jugar que voy si le gusta ir a la playa usted en este momento sería feliz con 150 mil pesos al mes suyo Doc no que su papá se lo dio suyo usted sabe si usted sabrá si su papá le quiere de una bononita usted que sabrá yo no sé que va a ser es usted le iría bien con 150 mil pesos entonces decente velado entonces Doc nunca debemos aspirar a un mismo rango toda la vida en este momento eso te hace feliz quizás cuando te gradúes posiblemente tú vas a necesitar el mes 400 para ser feliz y yo te digo si tú quieres ver la vida numérica odontológicamente hablando eso no es problema porque yo te puedo definir en un paciente semanal tú puedes hacer 400 si tienes los pacientes correctos entiende entonces regularmente en nuestro medio es difícil hacer esto todos los días pero se hace muchas veces y una cosa que nosotros como profesionales tenemos es que si este mes me fue excelentemente bien así mismo vienen excelentemente los cambios del vehículo la casa aquello pero yo no sé cómo viene el mes siguiente necesitamos aprender a qué a prepararnos y yo veo muy bien lo que Jason está haciendo excelente porque está llenando un espacio que nosotros no fuimos formados para yo poder aprender administración del consultorio he tenido que hacer coaching para yo poder hacer marketing he tenido que hacer coaching ¿entienden? o sea para yo poder aprender algunos puntos que me beneficien como profesional lejos de lo técnico de resina aquello porque eso no nos compete o sea quizás marketing no nos dan en la universidad administración de manera correcta actualizada no nos dan en la universidad ah resina aquello solo técnico pero hoy día nos dimos cuenta que aún ustedes siendo buenos técnicos es lo que hacen excelentes técnicos posiblemente si no están con las otras armas afiladas no van a poder desarrollarse entonces por eso es importante y yo les digo y voy a colocar acá a mi mi diapositiva que tenía ahorita rápido que está aquí abierta y ahorita hablaron mucho de eso voy a dejar cinco minutos para preguntas tienen que formar una identidad que identifique un tipo de paciente en el coaching le llaman peces azules en Alaska intentan atrapar esos peces azules son los más difícil pero son los más costosos entonces yo necesito que mis pacientes sean peces azules que puedan ir más allá del precio porque si no tengo flujo hago en precio no tengo clínica con inversión correcta en instrumentos materiales entrenamiento y en vida ¿entienden? o sea en vida usted debe de trabajar y sacar tiempo para qué para su vida porque yo no trabajo solamente para la odontología yo necesito trabajar también para una vida que necesito disfrutar que necesito sentir que la viví porque pasa rápido entonces hoy día yo tengo aquí estas son mis facetas de modelo yo hago lo que sea con odontología solamente odontología y yo hice esa imagen porque tenía una presentación cerca de la frontera de Estados Unidos en México y yo quería representar o que vieran lo que la esencia que yo tengo de donde yo soy por eso quizás ven las matas acá ven la catedral de mi ciudad me ven trabajando me ven aquí en conferencia y me ven posando como modelo para lo que me hacen fotos así para yo salir HD todo eso formándose tiene 10 años y saben que estamos empezando porque porque vida promedio profesional de nuestro país para ustedes si está moviendo son 10 años es decir que todo el que está estudiando que todo el que está empezando si empezaste súper bien nunca deje que ese súper bien se caiga sigue impulsando sigue impulsando sigue impulsando para que sea mejor tenemos mucho chance porque donde no se ha hecho tantas cosas hay mucho chance solamente necesitamos cambiar la mente entrar en estas nuevas tendencias que tenemos profesionales y enfrentarla está bien entonces le voy a agradecer tengo acá mi contacto de Instagram y Facebook que es lo que más manejo mi vida es odontológica totalmente hasta mis hijos parecen dientes ya o sea es odontológica totalmente mis hijos me asisten uno tiene 4 años otro tiene un año y medio y van a mi consultorio vendientes o sea es mi vida el día a día es odontología es tan tal en eso que cometí un error mi esposa es odontóloga entonces eso es un tema ¿no? mi vida todo es odontología por más que yo quiera en mi casa hablar de deporte al final acuérdate del paciente de mañana acuérdate de la carilla acuérdate que llamó fulano que quiere una cita para tal día por más que nosotros queremos entonces yo me dediqué a esto y yo le metí esa presión y siempre le digo saquen su tiempo vivan disfrútenlo pero métale bien porque se puede así que muchas gracias a todos muy bien reiterarle los aplausos al doctor Juan Félix Rosario por su excelente participación en esta conferencia de verdad que ha sido de mucho provecho todas las cosas que él nos ha dicho pues anteriormente porque nos servirán para nosotros ser cada día mejores profesionales en el futuro bien preguntas es el momento de las preguntas para el doctor alguien tiene alguna duda alguna pregunta bien buenas tardes con relación al aislamiento absoluto al momento de hacer la cementación sea en carillas en coronas demás no ha considerado utilizar el aislamiento que es tipo triangular ok tú hablas del aislamiento se le llama en la literatura absoluto modificado ok mira existen dos flujos que debemos controlar la saliva regular que sale por las glándulas salivales y la que sale del tejido crevicular del surco entonces si haces así como dices modificado tendría que colocar hilo en el surco porque entonces vas a tener humedad del surco entonces para mí parece un trabajo doble prefiero solamente hacer absoluto realmente pero el que dices también es válido cuando haría modificado si voy a hacer una carilla en resina pero como te dije siempre colocaría hilos retractor en el surco para poder controlar su humedad yo hice eso en absoluto es porque tú sabes que hay muchos pacientes que tienen mucha salivación y aún estando absoluto muchas veces entra un poco de humedad aunque tú estás aislado entonces yo no quiero que eso me pase por eso coloco algodón siempre pero te recomiendo fósrate por absoluto eso es lo mejor lo demás son opciones pero absoluto es lo mejor sí fácil fácil ayúdame a responder de aquí Felipe buenas tardes yo quería saber por qué en el caso de las coronas combinado con carilla usted no le dio mayor longitud al pilar número 22 porque lo dejó tan cortito no te voy a explicar esa es una observación súper interesante la doctora realmente ese pilar tenía una mayor longitud lo que pasa que ese pilar como no tenía perno en la parte de la provisionalización con la visa acrílica cuando quitar la visa acrílica la primera vez se fracturó y por qué yo dejé lo dejé sin esa resina porque iba a pasar lo mismo luego entonces el mínimo que debe de tener el pilar son 4 milímetros hoy día si vas a cementar adhesivamente como yo cementé no, no tú dices en el 22 se reconstruyó pero cuando se colocó la visa acrílica que el paciente volvió se fue entonces decidimos dejarlo así porque iba a seguir pasando lo mismo entonces ahí te doy un consejo yo no soy muy amante a los pernos coloco solamente donde es necesario ¿está bien? entonces si el pilar tiene 4 milímetros y tú no vas a colocar pernos como yo hice en ese sentido tiene que cementar adhesivamente nunca puedes utilizar una corona y colocar yo no, homero, fofato porque no va a funcionar la retención y los niveles adhesivos son muy bajos es lo primero y lo segundo hoy día tenemos opción de que si yo no quiero que me pase eso de que yo reconstruya y cuando coloque el provisional y lo quite se vaya la resina entonces yo debería reconstruir con una resina con fibra con fibra de vidrio como Everex no con una resina regular por eso hoy día en verdad estamos haciendo siempre con resina con fibra no como hice ese caso con una resina regular sí pero eso pesar si quisieras tú colocar un perno ahí lo respeto es posible pero el mínimo 4 milímetros de estructura no necesita un perno realmente ¿está bien? Felipe bueno ya una de las preguntas que tenía yo se la respondió a ella lo que me llamó mucho la atención fue en cuanto al adhesivo usted decía agitar nunca entendí ok ok cuando digo agitar es que cuando tú colocas acá en el micro rush y llevas a la cavidad 20 segundos bien ahora previo a sacar la gota debes agitar 10 para homogenizar la química adentro ¿está bien? agitas 10 segundos aquí luego colocas en el micro rush y lleva a la cavidad agitas 20 una capa 20 colocas 20 más y luego que vas a fotoactivar ¿está bien? preguntas no sean tímidos ¿alguien más? dale un premio Felipe un premio ¿alguna pregunta? ok doctor no si no tienen alguna pregunta o no se sienten de expresarla delante de todos yo dejé mi contacto ¿está bien? o sea mi contacto sin ningún problema todo el que me ha escrito en algún momento sabe que yo siempre respondo eso es como que eso es seguro en caso de que necesiten alguna ayuda alguna asesoría ustedes que están en esta zona lo pueden trabajar con Felipe de Capellán Dental y si se sienten como trabajando conmigo directo no hay ningún problema y Felipe es la persona que hoy día me tiene aquí con Capellán Dental y ellos son los encargados de que yo haya estado acá en esta estructura como cuatro veces así que yo soy casi de aquí después que vi la ciudad casi me estoy mudando aquí así que gracias bien es el momento que el cual tenemos el gran privilegio de otorgarle al doctor Juan Félix Rosario el siguiente reconocimiento por su excelencia profesional y didáctica además de su apoyo y compromiso con nuestra actividad dando un aporte invaluable de conocimiento para todos los colegas y participantes démosles un fuerte aplauso y muchísimas gracias bien es el momento de tomarnos un break bueno entonces nos vemos en unos momentos y los que gusten pueden pasar allá allá afuera muchas gracias gracias